Perfecto, grabación esa. Si gustas. Bueno, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por haber venido. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Esta noche tenemos un evento en medio de esta situación tan difícil que estamos pasando todos. Es cierto que es una pausa, es cierto que nos ha frenado en muchas cosas, pero también nos da el tiempo de reinventarnos y para los que antes no teníamos el tiempo por el rush del día a día, ahora hemos encontrado un espacio donde podemos crecer, donde podemos darle tiempo a nuestras ideas, donde podemos darle tiempo a nuestros proyectos y planes. Para muchos, uno de los proyectos más importantes es lograr tener tu propia empresa o llevar tu proyecto o tu empresa que ya tienes, no necesariamente una empresa comercial, puede ser también un proyecto social, un proyecto educativo, llevarlo a a niveles ya digamos profesionales y una de las formas más fáciles de llevar tu negocio a una a un nivel profesional hoy en día es utilizando la web, la internet, las redes sociales y en fin todas las herramientas que la nube nos ofrece. El día de hoy la tónica del evento es bastante relajada, vamos a conversar con varios expertos en distintos temas, estos expertos pertenecen a nuestro grupo de amigos y socios de negocio, de servidores rápidos, empresa de hosting 100% panameña que está dedicada desde un inicio, desde su fundación al mercado PYME, pequeñas y medianas empresas, pequeños proyectos y nos gusta ir de la mano con nuestros clientes y que crezcamos. No va a ser una conferencia técnica, no vamos a hablar de temas técnicos per se, vamos a tratar de compartir con ustedes nuestra experiencia, las herramientas que usamos, algunos trucos, algunos consejos y vamos a ver cómo iniciamos la aventura de llevar nuestras empresas a la web. Todo empieza con un dominio, una vez que tenemos nuestro dominio como servidoresrapidos.net, este se convierte en nuestra marca y una vez que tienes esa marca, ese dominio que ya hoy en día incluso vale más en muchos aspectos, por lo menos desde el punto de vista de reconocimiento, vale mucho más tener un buen dominio que una marca registrada. De ahí empieza la aventura. Vamos a ver con los compañeros diferentes herramientas que nos permiten trabajar varios aspectos que una empresa desde las más chiquitas hasta las más grandes tienen que cubrir para operar, por ejemplo, como lo son marca e imagen, como lo son puntos de venta, comercialización, nuestras tiendas, cómo ofertamos nuestros servicios, nuestro catálogo de productos o catálogo de servicios, súper importante. Otro punto importante es el mercadeo de esos servicios, cómo vamos a trabajar la parte de mercadeo de estos servicios, cómo vamos a darnos a conocer, cómo lo vamos a promover. Tenemos también que preocuparnos por facturar, súper importante facturar, cómo llevamos adelante una facturación recurrente, cómo administramos nuestras cuentas por cobrar, cómo vamos a lograr ver hacia dónde va nuestro negocio, qué resultados hemos tenido, dónde está nuestra base de datos de clientes y vamos a compartir algunas herramientas respecto de esto. A Ernesto Morales que está conectado con nosotros esta noche te voy a pedir que me ayudes llevando el tiempo de las presentaciones cuando estamos a un minuto del pase a otro compañero nos haces la señal y otro aspecto importante a tomar en cuenta es también la parte de la comunicación interna, cómo nos comunicamos dentro de la empresa, cómo nos comunicamos con nuestros clientes, cómo logramos esa comunicación de manera efectiva, eficiente y viéndonos súper profesionales aunque estemos viéndonos súper profesionales aunque estemos dirigiendo una pequeña empresa, cómo hacemos para tener movilidad, cómo podemos tener una empresa portátil, cómo podemos tener una empresa que resista los embates de una crisis como esta y simplemente movernos de la oficina a la casa, de la casa a un co-working, esos son los temas que vamos a compartir esta noche, vamos a aprender también algunas herramientas para redes sociales, vamos a hablar con Javier Lee, amigo y experto, vamos a hablar sobre contenido digital, vamos a hablar sobre cómo preparar tu material de mercadeo de forma profesional, qué cosas hay que tomar en cuenta y también vamos a compartir un poco sobre el mantenimiento de tus sitios web, de tus redes, de todas estas estructuras de contenido que usamos para promovernos, vamos a pedirle a todos los participantes que mantengan sus micrófonos apagados por favor y vamos a utilizar el chat que está en la parte izquierda inferior de la plataforma para hacer nuestras preguntas, yo voy a iniciar por hacerles un recorrido muy cortito sobre qué servidores rápidos y lo que hacemos servidores rápidos es una empresa de hosting, ¿qué es hosting? es el servidor en donde colocas tu página web, donde colocas tu correo, donde colocas tu aventura en la red, como lo dice bien nuestro sitio, estamos orientados a geeks o a principiantes, no necesariamente tienes que ser un experto para trabajar con nosotros, al contrario y es la misma forma en la que trabajan todos nuestros amigos y socios de negocio que hemos invitado esta noche, vamos a ir de la mano con el cliente y vamos a construir, ¿ok? nos interesa muchísimo explicarte que todo empieza con un dominio, como lo ves aquí arriba, tu marca, la cual puedes registrar con nosotros, también existen otros servicios como Namecheap que se los recomiendo 100%, les voy a ir mostrando por pantalla algunos servicios, Namecheap por ejemplo que te permite ubicar tu dominio y comprarlo a un precio súper económico, una vez tienes tu dominio necesitas donde hospedarlo, puedes utilizar servicios como Namecheap, puedes utilizar otros servicios, nosotros quisiéramos pensar que vas a querer usar nuestro servicio, es muy barato, muy barato entrar en la web, nuestros planes empiezan desde 26 dólares al año, como lo pueden ver en nuestra sección de web hosting y una vez que entras ya tienes varias herramientas importantes en tu mano, primero tu dominio el cual se vuelve tu marca, además del dominio que se vuelve tu marca tienes tu propio correo corporativo, mucha gente piensa yo utilizo un Gmail para el negocio, aunque no lo creas no se ve tan serio y no se ve tan profesional, de esta manera ya tienes un correo corporativo que dice mucho de ti, que hace que te veas muy profesional y además de esto inmediatamente que tú mandas un correo le estás diciendo a la gente este es mi dominio y probablemente la curiosidad los va a llevar a buscar tu sitio web ¿ok? esa es una de las primeras formas en las que empiezas a tener una identidad hoy en día si una empresa no tiene un local pero tiene un buen sitio web y este sitio web explica muy bien este sitio web explica muy bien los servicios que la empresa brinda vamos a apagar los micrófonos un segundo si el sitio web de manera clara explica los servicios que esta empresa brinda y da de una manera clara quién es por ejemplo quiénes son las personas que están detrás de esa empresa como en el caso nuestro tus valores si empiezas a explicar quiénes son las personas obviamente sus redes sociales para que puedas buscar quiénes son las personas detrás de la empresa te da una credibilidad hoy en día incluso mayor que cuando tienes un local comercial o tienes una oficina muy grande en algún lado te da una tremenda credibilidad tener un sitio web es tu primera tu primera imagen ante el mundo incluso aunque tu empresa no sea una empresa de tecnología o una empresa en línea ok hay muchas maneras de iniciar un sitio web WordPress es una de las más fáciles de hecho hay una comunidad en Panamá bastante grande de expertos de WordPress que compartimos que transmitimos conocimientos que hacemos eventos y puedes utilizar WordPress para empezar WordPress tiene un sitio web WordPress.org el .com es un servicio pago el ORG es donde conoces la herramienta open source te va a permitir tener un sitio web bastante completo bastante fácil también está la gente de ColorLip ColorLip tiene muchísimas plantillas plantillas que puedes utilizar para crear un sitio web no necesariamente tiene que ser un sitio web en WordPress tienes muchísimas plantillas que puedes editar de manera muy muy fácil y crear tu sitio web de manera fácil si no quieres programar y quieres utilizar algo un poco más sencillo o incluso más fácil que WordPress en donde tampoco tienes que programar pues hay otras herramientas que todos conocemos y que YouTube se encarga de vendérnoslas bastante como Wix por ejemplo o como Squarespace donde puedes iniciar un sitio web obviamente con algunas otras limitaciones siempre recomendamos el uso de WordPress como herramienta prácticamente principal hola Liliana ¿cómo estás? otro detalle importante a tomar en cuenta es que una vez que tenemos un hosting el hosting no solamente es para el sitio web el hosting también funciona para tener otros servicios hospedados dentro de nuestro dominio por ejemplo voy a mostrarle uno de estos servicios el servicio de Invoice Ninja un servicio que puedes instalar de manera gratuita en tu cuenta de hosting y el servicio de Invoice Ninja te va a permitir crear facturas administrar tus clientes ellos tienen un sitio web también InvoiceNinja.com donde también brindan el servicio con un pago mensual en los servidores de ellos pero si tienes un sitio web hospedado en servidores rápidos dentro de nuestros planes de hosting puedes también hospedar puedes también hospedar tu puedes hospedar tu instancia de Invoice Ninja y lograr facturar en la nube llevar tu información de tus clientes como lo pueden ver aquí puedes crear tus facturas puedes manejar pagos recurrentes es una herramienta supremamente sencilla de trabajar está en español y nos resuelve el problema de tener una base de datos de clientes de manera muy sencilla tener nuestra base de datos de productos de una manera muy sencilla manejar nuestras facturas manejar los pagos que recibimos de los clientes y el tema de la facturación recurrente que suele ser bastante complejo de manejar lo hace de manera automática se encarga de enviar los correos a tus clientes con tus facturas registrar los cobros y no te tienes que estar acordando de estar enviando ese servicio recurrente a tu cliente puedes manejar cotizaciones y puedes llevar también tus gastos para una empresa que va a trabajar en línea o fuera de línea cualquier empresa tradicional es súper importante no sólo llevar la facturación y los ingresos sino también poder tener un control efectivo de nuestros gastos además el software de Invoice Ninja que como les dije lo pueden instalar de manera gratuita dentro de nuestros planes de hosting aprovechando su dominio que tienen para su sitio web también les maneja proveedores por ejemplo para llevar un control de los proveedores y los pagos que realizas a los proveedores este software es absolutamente gratuito y maneja también informes con los que puedes tener información en tiempo real para entender realmente por dónde va tu negocio de hecho en la pantalla principal nos ofrece un tablero donde inmediatamente nos indica los ingresos totales el promedio de facturación y lo que está pendiente de cobro incluso te separa lo de los últimos 30 días ahorita no tenemos contenido pero también te grafica te grafica de manera de manera muy fácil tu movimiento tienes todos los pagos recientes que has recibido y te da una visibilidad increíble de cómo va tu negocio es una herramienta bastante práctica y que ya te permite ir a la nube de manera muy rápido en el tema de facturación Basecamp es otra herramienta bastante buena el sitio Basecamp.com con Basecamp manejas los proyectos en el día a día todo lo que tienes pendiente por hacer puedes incluso compartir documentos e imágenes relacionadas con un proyecto lo cual es buenísimo porque como cada proyecto está separado todos los documentos y archivos pertinentes o relativos a ese proyecto van a estar todos juntos en un solo lugar no en carpetas no separados no aquí no allá lo tienes todo en un solo lugar Campfire es un chat que incluso puedes utilizar si quieres mantener todo dentro de una misma herramienta y también llevas la agenda y el calendario del proyecto en la pantalla principal puedes crear nuevos proyectos y separar de esa manera las agendas de los proyectos los archivos de los proyectos incluso el chat de los proyectos es muy bueno la sección Activity te muestra todas las tareas que se han ido realizando y que se han ido terminando quién las ha hecho y por qué las ha hecho y te da una visibilidad enorme y como todo los buenos servicios Basecamp tiene un plan gratuito personal que puedes utilizar hasta tres usuarios si no me equivoco perdón tres proyectos 20 usuarios así que puedes manejarte bastante bien con Basecamp voy a echarle un ojito al chat para ver cómo vamos en el chat me dan un momentito por favor ese es Basecamp te lo agradezco mucho Ernesto genial gracias por moderarlo verdad que estabas en ello ok entonces Basecamp les decía es una herramienta bastante fabulosa para usar y no necesariamente nuevamente para empresas de tecnología lo importante es que puedes crear tus tareas tus pendientes para organizar cualquier tipo de empresa cada empresa tiene proyectos aunque no sea una empresa de proyectos tu nueva tienda tus compras la manera en que llevas tu inventario la atención al cliente tu nueva campaña de mercadeo tu nueva promoción los nuevos productos que quieres empezar a vender tus nuevas líneas todo lo podemos manejar a manera de proyectos y Basecamp es excelente otro tema muy importante que manejamos cuando nos vamos a la nube es como manejo mis archivos ya todos conocemos Dropbox es bastante bueno y bastante conocido Nextcloud es una herramienta digamos similar a Dropbox con la ventaja de que uno tiene mayor control del servidor y del servicio en servidores rápidos tenemos nuestro servicio que se llama Nubo en este momento está en prueba y todavía no se encuentra en nuestro sitio web estamos haciendo una prueba con clientes y amigos selectos Nubo es un servicio muy parecido a Dropbox con la herramienta Nextcloud donde puedes tener diferentes tipos de archivos compartidos en la nube y estos archivos que compartes en la nube también van a estar en tu computadora se van a sincronizar con todos tus dispositivos y a la vez puedes compartirlos como ven en este signo lo puedes compartir con parte de tu equipo de trabajo y darles acceso a archivos específicos según niveles de seguridad que tú decidas además la ventaja de Nextcloud es que está pensado como una suite también de productividad unificada y en la sección de apps si tienes tu propio servidor de Nextcloud que es bastante fácil de tener y bastante fácil de configurar y bastante fácil de obtener si no tienes los conocimientos técnicos en la sección de oficina por ejemplo y texto tiene un montón de herramientas que puedes integrar como un calendario citas por ejemplo colaboración por ejemplo dashboards dará seguimiento de tareas y productividad y todas estas aplicaciones se van a ir integrando aquí arriba en la barra incluso tiene videoconferencia tiene chat y puedes montar absolutamente toda la estructura de colaboración de tu empresa dentro de Nextcloud esta también es una herramienta open source gratuita y para tenerla funcionando solo necesitas un servidor o un equipo que puedes tener en tu oficina en tu casa o podría ser también que la tengas hospedada en servidoresrapidos.net y puedes también tomar un servicio sin necesidad de tener un servidor completo puedes tener un servicio compartido en Nextcloud y compartir tus archivos nosotros lo usamos en el día a día de hecho este es la instancia mía personal si pueden ver absolutamente todos mis archivos incluso mis archivos personales están organizados aquí y los tengo todos sincronizados a todas las las computadoras al móvil y a otros dispositivos que tengo para usar hemos cubierto con esto un poco el tema de cómo comparto los archivos cómo administro mis proyectos cómo manejo la facturación gracias Ernesto cómo manejo la facturación con estas herramientas y además te quiero hablar de Google que aunque lo conocemos todos y muchísimos lo usamos muchas veces no estamos al tanto también del nivel de productividad que puedes lograr con una cuenta de G Suite por solo 5 dólares al mes por usuario Google lo vende directamente nosotros a través de servidores rápidos también lo vendemos y lo configuramos G Suite no es solamente Google Drive para almacenar archivos con G Suite también tienes para manejar tus documentos tus hojas de cálculo tus presentaciones tienes prácticamente como si fuera un office en la nube también no importa el dispositivo en el que estés trabajando lo vas a poder gestionar y tienes todas las demás ventajas de Google como el Google Meet por ejemplo para reuniones el Hangouts también para reuniones el Google My Business con un montón de información tienes la opción también de tener tu correo corriendo sobre Google y viniendo de alguien que se dedica a web hosting es bien bien no quiero decir controversial lo que voy a decir pero para que vean que tan en serio lo tomamos y el respeto que le tenemos a la plataforma de correo de Gmail si por 5 dólares al mes tienes tu correo sobre Gmail tienes la garantía 100% de que tu correo prácticamente jamás va a fallar G Suite es un producto supremamente recomendado incluso por nosotros los que hacemos web hosting el email es una herramienta crucial y de verdad que casi nadie lo hace casi nadie lo hace mejor que Gmail incluso me atrevería a decir que se dan la mano con Office 365 y se lo llevan como por una nariz y esto es una opinión bastante personal pero bastante sincera además tienes la herramienta de calendario que también la puedes integrar con Nextcloud y pasar el calendario y sincronizarlo con Nextcloud Basecamp también tiene algunas integraciones con Google y logras bastante universalidad de esta manera manejas tu dominio como hablamos que lo registras en Namecheap o a través de nosotros y tienes tu marca vas a tener tu espacio en la web es como tener un local comercial en la web tu hosting adentro del hosting puedes tener tu proceso de facturación usando Invoice Ninja adentro de tu hosting también incluso con un solo clic puedes instalar Nextcloud dentro del espacio de hosting que tienes con nosotros de manera gratuita puedes instalar Nextcloud y tener tu Nextcloud para compartir tus archivos para compartir material dentro de la empresa e imágenes Basecamp recalcando Basecamp muy bueno para administración de proyectos y la suite de productividad de Google que es bastante espectacular viendo estas partes esta es la parte interna la parte un poquito de la gestión del día a día todas las herramientas que les estoy mostrando ninguna está patrocinada todas son las herramientas que usamos en el día a día y por eso les estamos mencionando directamente nombres y marcas son herramientas reales que utilizamos y que nos han ayudado a llevar nuestra empresa adelante Servidores Rápido es una empresa totalmente remota y distribuida tenemos miembros del equipo que está en Colombia tenemos miembros del equipo en Venezuela tenemos un miembros del equipo en Ciudad de Colón tenemos un miembro del equipo que está en San José en Costa Rica y quien le habla a su servidor Roberto Rubio que opera desde la noble y leal ciudad industrial tecnológica y macroeconómica de Aguadulce en la provincia de Cocle desde donde operamos nuestra actividad comercial y dicho todo esto lo más importante de un negocio es vender vender y vender y cuando nos hablamos de vender en internet o vender por internet o aprovechar el internet para vender surge la pregunta de cómo cobro cuáles son las opciones que tengo para vender y cobrar y para esto quiero invitar a Ernesto Morales voy a dejar de compartir mi pantalla Ernesto quiero invitarte para que abras tu micrófono y nos ilustres buenas noches a todos vamos a hacer primero que todo un ejercicio muchas gracias Roberto justo justo a tiempo ya tuvimos la presentación aquí ya está la alarma y vamos a hacer un ejercicio primero que todo quisiera ver cuantos están viendo la pantalla y me ven a mí en este momento para que nos digan en el chat si se puede ver ok se ven leen perfecto muchas gracias perfecto ok eso es lo que buscamos que se pueda ver que me confirmen y que vayan haciendo esta interacción con todos los presentadores para que podamos estar seguros de que todo el mundo puede disfrutar de las presentaciones y puede ver a los presentadores también magnífico entonces ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio voy a compartir mi pantalla un momentito vamos a hablar de comercio electrónico ok ahora deben estar viendo mi pantalla bien y y un recuadro conmigo en la parte de abajo a la derecha perfecto me confirman todo debe quedar perfecto ok la mayoría está diciendo que sí confirmando que sí ok magnífico bueno vamos a empezar porque tenemos poquito tiempo vamos a poner esto a 14 minutos porque me robé uno y arrancamos entonces vamos a hablar de comercio electrónico ese es el el de la cuestión el punto neográfico de todo el mundo en este momento ¿no? qué pasa con el comercio electrónico todo el mundo quiere saber cómo vamos a vender cómo vamos a posicionarnos qué podemos hacer en este momento sobre todo en este momento que estamos en algunos casos de lo que somos independientes o lo que estamos acostumbrados a ventas necesitamos ver cómo nos movilizamos cómo agilizamos y cómo tratamos de sí correcto los que no puedan ver es unas instrucciones aparte en la parte de arriba al chat busquen las instrucciones por favor para que puedan ver y cómo nos agilizamos y cómo tratamos de ponernos en movimiento parte de esta estrategia de estar en movimiento es tratar de brindarle a la gente que estaba acostumbrada a trabajar con nosotros de forma presencial y visitándonos pues que nos visiten a través de redes sociales que nos paguen a través de de algún enlace de pago por tarjeta de crédito o por ACH banca en línea y bueno pues lo que uno más quiere lo que uno más le gusta es pues tener una presencia en línea tener una presencia web y tener una tienda en línea entonces lo que estamos buscando es tratar de 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 poner a poner a todos en movimiento o en sintonía para que puedan tener una tienda en línea de la manera más sencilla posible no hay forma sencilla porque esto se trata de una estrategia ok recuerden cuando uno tiene cualquier tipo de negocio o cualquier tipo de emprendimiento uno empieza desde la planificación ok no es nada más ah bueno voy a montar un sitio de wordpress y voy a hacer voy a poner una tienda en línea ajá pero y como la mercadeo y como la protejo y como gestiono el inventario y como hago las entregas todo eso es parte de la estrategia de comercio electrónico entonces en estos 11 minutos que nos quedan no vamos a poder ver absolutamente todo pero si les puedo mencionar todas las cosas que uno tiene que tener en cuenta no se trata solamente de poner una tienda en línea sino de crear una estrategia que les permita a ustedes esquematizar o planificar de manera correcta como se debe poner una tienda en línea o una estrategia de mercado y de venta en línea entonces muchos empiezan por vamos a instagram o vamos a facebook eso está bien pero realmente son una palanca una palanca para poder entonces poder accionar y que los sitios web o que nuestras estrategias de venta y mercadeo puedan ir puedan ser dinámicas por ejemplo tenemos algunas personas que tienen sus estrategias en instagram y que les va bien que pasa eso tiene sus pros y sus contras sus desventajas sus ventajas y desventajas una persona que vende en instagram puede dar la impresión de que no es una persona o no es una tienda segura de que si yo te pago por delante me vas a entregar la mercancía yo no puedo ver la mercancía como yo sé que tú me vas a ofrecer me vas a entregar la mercancía o que me la vas a ofrecer de primera mano de buena calidad y si yo te pago como la voy a recibir cuando la voy a recibir hay una serie de interrogantes que poco a poco una persona que realmente está comprometida con el tema de comercio electrónico quizás por redes sociales pueda ir descartándolos y ir ganándose la confianza de la gente y yo he visto tiendas en línea que tienen 5 mil 20 mil 30 mil seguidores en instagram pero eso no necesariamente se traduce en ventas directas constantemente todo depende del producto y del mercadeo entonces tener una tienda en línea pues sí apalanca a la gente lo siguiente es tratar siempre de tener algún producto que esté en demanda que en este momento pueda sobre todo en estos tiempos que pueda servirle a la gente que pueda ser de beneficio de utilidad y que sea rentable para ustedes y en su tienda pues que pueda cumplir costos y les deje ganancia eso es lo que realmente estamos buscando entonces vamos a hablar un poquito de las tiendas que tenemos que conocemos más que vemos más comúnmente y que conocemos y en los últimos tiempos han salido montones de tiendas en línea tenemos por ejemplo un Do It Center un Parafoto River Smith o Delac y un Multimax y que tienen todos estos en común estos tienen en común que ya son viejitos ya han estado en el mercado por largo rato y ya tienen sus emprendimientos de comercio electrónico desde hace ya varios años de hecho un Multimax viene incursionando desde hace buen rato en lo que es comercio electrónico pero no es solamente poner una tienda en línea y quiero hacer notar algo que hace por ejemplo la tienda de Multimax que es la que tenemos aquí abajo Multimax a diferencia de los demás que tienen una tienda particular luego les voy a mandar un link con esta presentación no se preocupen Multimax para hablar de un caso en particular a diferencia de todos los demás tiene una estrategia bastante completa para lo que se trata de su comercio electrónico Multimax lo que hizo es unir Facebook Instagram y Twitter a su tienda en línea o con esto para tratar de cubrir todas las bases o todas las plataformas y poder obtener la mayor cantidad de gente por encima de la competencia porque hay una competencia enorme en cuanto a venta de equipos de tecnología entonces ¿qué hicieron? crearon su tienda en Facebook y la tienda en Facebook se enlaza con su cuenta de Instagram porque Facebook e Instagram son lo mismo y en Twitter ellos tienen lo que se llama una cuenta de de publicidad y en esa cuenta de publicidad pues pagan por todos los enlaces de los productos que ellos están promocionando entonces cuando ustedes visitan las tiendas en línea de Multimax ya sea en Facebook o en Instagram van a empezar a notar que está el producto y dice abajo en un recuadro en un circulito dale click aquí para ver más de este producto y al darle click no solamente abre la imagen abre mayor información abre una ventanita de más información sobre el producto ponen una foto del producto más pequeña un poquito más de detalle y un enlace para ir hacia la tienda en línea entonces al darle click allí desde el celular van directamente a la tienda en línea que ya está preparada para mostrarse en dispositivos móviles y la persona puede comprar directamente en su plataforma en línea en su plataforma en línea entonces tienen una tienda en línea bien completa y si la persona quiere buscar otra cosa pueden seguir comprando o seguir seleccionando productos y pagan directamente desde el celular en la tienda en línea entonces estas tres plataformas junto con su sitio web de comercio electrónico les permiten tener una excelente integración con la gente y el mercadeo a la larga le sale mucho más económico porque al tener buena atracción de seguidores y aprovechar el bajo costo de promoción en redes sociales puede lograr mayor atracción y esa atracción se convierte en ventas al llevar a la gente al sitio web para que compren de una vez a lo que necesitan así que imagínense buscando una tinta unos audífonos un teclado cualquier cosa que haga falta si la buscan en cualquiera de estas redes sociales se van a topar con esta empresa que los va a llevar directamente a su sitio web para que puedan pagar y bueno coordinar una entrega así que eso es parte de una estrategia que ha sido yo diría que a lo largo de los años ha sido bien desarrollada pero les ha tomado tiempo llegar hasta este punto donde ellos ya entendieron que la omnicanalidad de su marca la omnicanalidad de presencia la omnicanalidad de mercadeo es lo que les ha permitido ellos llegar mucho más lejos que lo que han llegado a los demás así que es bueno tener ese caso bien en cuenta entonces quisiera hablarle un poquito acerca a los procesadores de pago que esa es una de las preguntas más frecuentes con respecto a cómo puedo cobrar por tarjeta de crédito en Panamá todo el mundo inmediatamente piensa en Paypal y con Paypal es un poquito más difícil porque Paypal aún no tiene alianzas con ningún banco en Panamá así que no se puede depositar dinero directamente de Paypal hacia Panamá no hay un enlace entonces uno siempre tiene que recurrir a terceros o abrir cuentas en Estados Unidos buscar la forma de sacar una tarjeta de débito y traérsela para acá y es un problema ¿no? la otra forma es hacer transferencias internacionales y obviamente con los cargos de transferencias internacionales entonces no es la mejor opción porque nos termina costando un poquito más a la larga pero tenemos opciones a nivel local entonces ¿qué es un procesador de pago? el procesador de pago es el intermediario sea bancario o una entidad financiera o una entidad privada que se encarga del procesamiento de las transacciones en línea ¿ok? y que sirve de intermediario entre ustedes con su tienda y el banco o finalmente el visa o master dependiendo de quién se trata ¿no? ya sea un banco o una empresa tres minutos tres minutos Ernesto sí entonces ¿quiénes tenemos aquí en este mercado? aquí les doy una lista de quienes están disponibles en este mercado entonces pueden consultar con BAC que tiene un servicio que se llama CompraClick que brinda un enlace de pago BAC también tiene integraciones con apps con web y tiene un punto de pago virtual Capital Bank hoy en día tiene un botón de pago y estas integraciones con apps y un punto de pago virtual y tiene estos costos que ven aquí yo les puedo pasar esto es un enlace para que vean esta información no se preocupen entonces Credit Corp igual y Metro Bank también estos son locales sobre todo de bancos locales y la particularidad que tienen estos es que tienen afiliaciones la mayoría de estas entidades tienen costos de afiliación tenemos unos cuantos extranjeros Paguito y PayU que los tenemos aquí también contemplados estos también tienen costos de afiliación todos piden información numerosa de parte de la empresa se tiene que tener una empresa Sigma Process y St. George Bank también tiene buena integración y Sigma Process es uno de los más utilizados hace unos años y Paguelo Fácil que recientemente hace muy muy poco así quizás un par de semanas cambiaron su esquema de su modelo comercial y su esquema de precios y eliminaron todos los costos de entrada no hay anualidades no hay mensualidades no hay integración no hay costo de nada tienen 3.5% de cargo más 50 centavos por cada transacción de cargo así que y los y las las transacciones que se realizan cada vez que se hace un retiro hacia la cuenta de banco tiene un costo de 3 dólares y los requisitos que piden pues son verdaderamente pocos me queda un minuto voy a aprovecharlo para hablar de otros métodos alternativos tenemos también Neki que se convierte en una en una en un wallet ok que está disponible para poder recibir dinero de otros de cualquier tipo de usuario porque ellos han estado invirtiendo bastante en el desarrollo de la plataforma cada vez se van ampliando más Neki es una plataforma que hay que observar Yapi también pero es más cerrado solamente usuarios de banco general y cuánto pago ok que se viene convirtiendo en una opción pues un poquito más inteligente me agrada mucho el app nos posibilita a nosotros a cualquiera sin papeleo sin traba de ninguna clase poder mediante el app de ellos descargar el app hacer un registro del nombre al que quiero cobrar al que quiero sí facturar perdón y una una foto de la cédula una foto de un selfie y creamos la cuenta en 5 minutos hay una cuenta creada e inmediatamente puedo empezar a cobrar con tarjeta de crédito ¿cuál es la diferencia? la diferencia es que esto es un link que yo le mando a una persona y esa persona va a poder abrir el link y va a ingresar ella misma su dato de tarjeta de crédito entonces nos posibilita a nosotros agilizar las ventas que nosotros tenemos por lo menos por redes sociales o por correo electrónico ¿qué comisiones tienen ellos? ahorita mismo 3.5% y 35 centavos por transacción la desventaja no hay integración con plataformas de comercio electrónico por el momento y no visualizo que lo haya pronto así que yo creo que sería una buena opción para personas que están empezando a hacer cobros por tarjeta de crédito y no tienen una plataforma de comercio electrónico per se así que mi recomendación es que puedan tomar la opción de si es un sitio web formal más grande una tienda en línea con un futuro a largo plazo Págalo Fácil es una buena opción de no ser así cuanto pago me gusta también la recomiendo porque tiene una tasa bien baja y los costos son bajos también quedo disponible para cualquier pregunta en el chat y bueno listo muchas gracias espectacular Ernesto espectacular te agradezco mucho la presentación quiero ampliarles dos cositas nosotros vivimos en servidores rápidos esa aventura quédate Ernesto con tu cámara abierta si puedes nosotros vivimos esa aventura y nos pasamos a Págalo Fácil hace un par de días para como dice Ernesto para la integración con nuestro sitio web pero nos ocurre mucho que vendemos servicios que no necesariamente están en el sitio o que queremos cobrar de manera puntual o por ejemplo no sé si la señora Liliana y su hijo Eduardo amigos queridos hermanos y clientes estén por aquí ellos tienen un pequeño negocio tipo retail que vende una cierta línea de productos en tienda es muy fácil con la app de CuantoApp el cliente te llega a tu tienda a comprar un producto en físico en caso de que estés haciéndolo en físico y tú puedes o vas a darle un servicio de plomería de pintura de reparación a tu cliente no hay problema tú abres CuantoApp pones la cantidad que la persona tiene que pagar se lo pasas al WhatsApp la persona abre desde el WhatsApp el formulario de pago de CuantoApp y hace el pago con su tarjeta de forma muy segura y CuantoApp una vez a la semana los días miércoles a las 12 de la noche en punto amaneciendo jueves hacen un corte y el dinero entra a tu cuenta de banco el día jueves y si tu banco es un banco grande banco aliado banco general banismo global bank estos bancos grandes en la tarde tienes tu dinero totalmente liberado ah otra cosa ellos no tienen un cargo por depósito no no tienen cargo no tienen cargo por depósito así que es una ventaja exacto cuánto te sirve para online y cuánto te sirve para offline si le estamos quitando tiempo a Alex no tranquilo Alex Alex no importa verdad Alex no mentira vamos a darle el pase a Alex Newman que nos va a hablar un poco del tema de comunicación unificada telefonía en internet un poco el tema de cómo vamos a manejar esa comunicación interna o con nuestros clientes y cuáles son las alternativas que tenemos en la nube para romper el paradigma de el teléfono fijo y un poquito del celular también Alex Plomo ¿me escuchan bien? ¿me escuchan? Hola 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 ¿me escuchan? avísame si me escuchan te escuchamos perfectamente ok perfecto sorry es que tuve un un pequeño glitch ahí estoy usando la menos mal que tengo dos cámaras web por si acaso una se tildea ok ¿me están viendo bien? perfecto perfectamente déjame poner aquí entonces compartir mi pantalla por mientras esta es la que vamos a compartir bien me confirman que se está viendo ¿no? ¿Hola? se ve perfecto Alex se ve perfecto gracias entonces continuando con lo que estábamos hablando hoy vamos a hablar un poquito del tema de la telefonía la telefonía es sumamente importante hoy en día quizás no tanto como otras formas de comunicarse incluyendo correo electrónico y demás la gente pues le gusta tener la oportunidad de poderse comunicar de muchísimas maneras y bueno el teléfono es una de ellas yo antes de empezar si quisiera que tuvieran claro si necesitan hablar conmigo para cualquier cosa después de esto pueden buscarme en Twitter como Alex Newman en Instagram como Vida Digital en YouTube también como Vida Digital en Anchor.fm tengo el podcast de Vida Digital y lo pueden buscar también en Spotify regresando al tema de la telefonía para las pymes el teléfono es importante y desafortunadamente hasta ahora hemos estado muy amarrados a los teléfonos fijos si yo tengo una línea y yo me quiero cambiar de proveedor me quiero mover del lugar quiero hacer cualquiera de estas cosas siempre es bastante problemático hoy en día nosotros como como emprendedores queremos tratar de ser lo más dinámicos posibles y tratar de poder ir donde querramos trabajar desde donde querramos trabajar hacer lo que necesitemos hacer y en ese caso pues la telefonía IP nos va a ayudar muchísimo en ese sentido les puedo adelantar que prácticamente todos los proveedores de Panamá de telefonía tradicional llámese cable, telecarrier incluso los proveedores de telefonía celular Digicel Movistar etcétera tienen la capacidad de entregar líneas de voz sobre IP no lo hacen tan seguido y no lo ofrecen porque de pronto piensan que quizás el mercado no está maduro o algo le falta hay algunas excepciones OVNICOM por ejemplo es una empresa que es la que antes se llamaba ClaroCom que no es lo mismo que Claro y que ofrece también líneas que se pueden pegar ya sea a dispositivos que ustedes pueden tener en sus casas o también a centrales telefónicas que pueden llevar en la nube para ustedes poder tener esto necesitan primero que todo tener un proveedor que les dé una línea telefónica un ejemplo de ellos por ejemplo es Vozelia que es el que tengo aquí en pantalla Vozelia se escribe V-O-Z-E-L-I-A ellos tienen incluso la potestad de darles una demo de 7 días con 60 minutos con 2 canales o sea pueden llevar 2 conversaciones en cualquier momento y pueden escoger de qué región tener el teléfono y tienen para diferentes países incluyendo Panamá otro proveedor que yo he estado utilizando con éxito se llama DIDW y como pueden ver por ejemplo aquí tengo un balance de 3 dólares 50 porque tampoco es que me sale muy caro para Panamá números en Panamá pueden escoger números fijos 851 833 836 por 10 dólares de instalación y 10 dólares mensuales con 2 canales en los cuales pueden entrar todas las llamadas que ustedes quieran sin ningún costo adicional ya si ustedes quieren tener llamadas salientes entonces va a tener un costo de acuerdo a donde llamen y hay una lista de precios acá arriba que les puede decir además de Panamá ustedes pueden buscar por ejemplo yo quiero uno en Florida o en Miami por ejemplo o en United States por ejemplo vamos a ver si podemos Ana que estoy buscando es por ciudad en vez de país vamos a buscar aquí por ejemplo United States entonces yo puedo tener una línea de 5 dólares al mes 5 dólares de instalación 1-833 877 todas estas son toll free yo puedo escoger también líneas tradicionales líneas con soporte por ejemplo para fax para mensajes de texto entrante y saliente toda una serie de características la idea es que tenemos la libertad de tener un número de teléfono prácticamente en cualquier parte del mundo por ejemplo voy a poner aquí Florida y me va a dar la opción de diferentes prefijos ya sea toll free o sea las llamadas entrantes no le cuestan a quien me llame o puede ser números locales en Florida por 5 dólares al mes y 5 dólares de instalación con diferentes prefijos con soporte no solamente para voz sino para faxes y también SMS ya cuando ustedes tienen esa esa troncal ustedes la pueden acceder a través ya sea de un teléfono de un equipo telefónico IP o a través de un adaptador para darles una idea como se ven estos adaptadores podemos buscar aquí este es un proveedor local que se llama Joytech Joytech por ejemplo tiene un producto aquí Grandstream HT801 esta cajita yo la pego de mi conexión de internet en mi casa y yo puedo ponerle los parámetros de la línea telefónica que yo acabo de suscribir y enchufarle un teléfono ordinario común y corriente y empezar a utilizarlo y la cajita me cuesta 38.90 y esa cajita la puedo desconectar y volver a enchufar en cualquier lado donde yo tenga internet y seguir trabajando con mi teléfono sin ningún problema otro proveedor como les dije está MyDIDWW está bocelia.com está zip.us también que es otro proveedor que permite dar líneas de bajo costo para que ustedes puedan conectarse en cualquier momento a eso ya si ustedes quieren hacer algo un poquito más complejo por ejemplo una empresa ya cuando son 3, 4, 5 personas ustedes pueden utilizar un software que se llama Isabel Isabel es un software libre que ustedes pueden correr en un equipo en su casa una laptop vieja puede ser una computadora que no estén usando lo que fuera o lo pueden correr en la nube y pueden tener extensiones internas pueden tener correo de voz faxes que les llegan por email toda una serie de diferentes formas de trabajar incluyendo hasta centros de llamada si los quieren implementar en una nube yo les recomiendo este proveedor que se llama Vulture.com Vultr.com ahí ustedes pueden crear computadoras virtuales empezando en 5 dólares al mes esta de 2.50 no nos sirve específicamente para esto pero de 5 dólares al mes en adelante y ahí entonces en cualquier parte del mundo puede ser Atlanta, Nueva York Chicago, Dallas etcétera y ahí ustedes pueden entonces instalar el software de Isabel o cualquier otro software que ustedes necesiten correr en la nube para no estar dependiendo de un server que se les vaya a dañar que se les vaya a quedar sin electricidad o lo que fuera a propósito aquellos de ustedes que quieran poder hacer una prueba con Vulture hay un enlace que lo tengo aquí que dice aquí https dos puntos vdic.com diagonal co punto co diagonal cien palos de hosting si ustedes van a ese enlace en particular les va a regalar cien dólares de hosting para usar en cualquier prueba que quieran en el sistema de Vulture para crear las máquinas virtuales que ustedes necesiten este es por ejemplo el panel de mi central telefónica personal que tengo corriendo en Vulture y como pueden ver apenas estoy usando el 3% del CPU en un momento dado cualquiera y de hecho ahora me acabo de fijar ya lleva 245 días encendida o sea está trabajando súper bien solamente estoy usando 24% del disco me trabaja muy muy bien y yo puedo recibir mis llamadas puedo hacer llamadas puedo tener grabación de las llamadas puedo hacer todo lo que necesite ahora no todo es teléfono gracias no todo es teléfono la gente también puede utilizar para comunicarse entre sí aplicaciones como Microsoft Teams que es una de las que se mencionó también al principio de esta charla donde nosotros podemos hacer chat con otros usuarios de Teams y que ya han sido utilizadas por muchas escuelas también para crear salones virtuales donde las personas no solamente pueden conversar escribiendo cosas en texto sino también por ejemplo subiendo archivos que luego pueden estar compartiendo directamente o incluso dar control de la pantalla como estamos haciendo ahora para compartir una presentación se ha hablado mucho en los últimos días de Zoom Zoom es una aplicación que funciona perfectamente bien que tuvo problemas el año pasado de seguridad que fueron arreglados después que una empresa llamada Checkpoint les dio la advertencia de varios problemas y es cierto que ahorita mismo se dice que se están vendiendo muchas cuentas en internet de Zoom y todo lo demás con que ustedes no estén reutilizando contraseñas y utilicen doble factor de autenticación es más que suficiente y tiene muy buenas opciones para poder compartir si ustedes quieren realmente estar móviles esa misma esa misma troncal que ustedes contrataron con cualquier proveedor de afuera o local lo pueden llevar ya sea en su computadora a través de software de código abierto como Zoiper por ejemplo aquí lo tengo corriendo y esta es mi extensión de mi central en mi oficina y de aquí yo puedo marcar cualquier número o recibir llamadas usando el mismo audífono que estoy usando en este momento está Zoiper está Xlight que también es gratuito es otro software de teléfono que pueden utilizar y bueno este es un vistazo a mi central telefónica por último muchos de estos equipos cuando no hay en Panamá por cualquier motivo los pueden buscar también en Amazon y conseguirlos en cualquier momento este por ejemplo es uno que tiene la capacidad de ponerle una tarjeta SIM de cualquier proveedor local y poder enviar y recibir llamadas desde nuestra central telefónica desde nuestro celular o desde donde sea realmente a través de la red celular de aquí de Panamá o de cualquier lado la idea es que los equipos están están disponibles son económicos y la información también está disponible para que ustedes la puedan ver en cualquier momento y si tienen alguna duda pues estoy a sus órdenes para que puedan hacerme cualquier consulta en cuanto a telefonía tengo por entendido que Servidores Rápidos también eventualmente va a estar ofreciendo asesoría en esta categoría de telefonía y lo estamos esperando lo antes posible para ver cómo cómo nos va con esto Alex te agradezco muchísimo tu presentación nuevamente nuevamente el tema de telefonía es supremamente importante y como Alex lo dijo es tan barato como contratar una línea que te cuesta cinco dólares por lo menos una línea para recibir que la puedes asociar a Soiper en tu celular y ya le puedes dar a tus clientes un número fijo el cliente te llama ese número fijo y tú le respondes en una aplicación en tu celular para él no tiene ningún costo porque te está llamando un fijo para ti tampoco porque lo estás recibiendo a través de una aplicación y tu central telefónica básicamente está en internet o es directamente tu proveedor de la línea muchos te dan el acceso como de www te dan el acceso directo a poder recibir las llamadas en aplicaciones entonces el tema de tener un teléfono fijo el día en el mundo de hoy es tan sencillo como tener una app y pagar cinco dólares si tu negocio lo amerita y quieres tener el caché de tener una línea en Nueva York una línea en Brasil una línea en Italia una línea en China una línea en África y verte como una tremenda empresa internacional de forma muy 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 fácil simplemente contratas una línea en cada lado las asignas a tu cuenta a tu aplicación a tu central telefónica perdón las asignas a tu central telefónica y al asignarlas a tu central telefónica en la nube las pegas a tu aplicación y tú estás contestando desde Panamá incluso la central en la nube te da servicios de IBR que es prácticamente gracias por llamar a Vida Digital para tal Marque 1 para tal Marque 2 y redirigen las llamadas a las aplicaciones en los celulares de tus vendedores etcétera entonces ya sabemos cómo empezamos ya sabemos un poco cómo vender y cobrar ya sabemos cómo vamos a hablar por teléfono ahora vamos a pasarle vamos a pasar con Javier Lee de la empresa Zumbits amigo de toda la vida permiso disculpa nada más por si acaso aprovechando que ya logré conectar de vuelta a la cámara así se ve el dispositivo que sirve para poner el SIM card en tu central telefónica para que puedas también enviar y recibir llamadas a través del celular y así es que se ven los dispositivos que vienen para adaptar las líneas análogas que pudieras tener en tu casa o en tu negocio para convertirlas también para uso en internet en tu central telefónica por si acaso genial genial Alex muchas gracias vamos a pasar con Javier Lee amigo de toda la vida excelente profesional en el área de desarrollo de contenido audiovisual videógrafo genial el man vuela a drones y yo quiero ser como el programa de Sagrado yo quiero volar un drone también y hacer las tomas que tú haces que parece que las hubieran hecho con un jet y los voy a dejar porque así como es tan importante comunicarnos importante vender importante cobrar es importante darnos a conocer con un buen contenido el escenario estudio Javier gracias gracias Roberto todos me escuchan si se escucha perfecto super bien ok ok gracias buenas noches buenas noches a todos los que se conectaron en esta en esta época que no hay mucho que hacer pero hay mucho que aprender así que aprovechemos este tiempo al máximo para eso como les adelantaba Roberto una vez nosotros hacemos el esfuerzo para arrancar nuestras pymes emprender con nuestros negocios nuestras pequeñas empresas todos estos esfuerzos tenemos que dar una cara una imagen para poder salir como quien dice a comernos el mundo a vender y ahí es donde entra lo que es el mercadeo de la empresa hoy en día el contenido digital marca muy alto en referencia a lo a lo que a lo que se hacía antes a lo que era los canales tradicionales llámese periódicos televisión radio para una pyme antes y no hablamos de muchos años atrás estamos hablando de 10 años atrás quizás no más de eso era prácticamente imposible darnos a conocer por estos medios creo que lo más accesible que teníamos era y más más económico era el directorio que ya ni existe tampoco físicamente entonces hoy en día tenemos una serie de herramientas que debemos saber utilizar pero pero no es solo tenerlas es utilizarla de la mejor manera tenemos nuestras páginas web que son muy importantes antes solamente con la página web teníamos ya no es suficiente la página web ahora tenemos las redes sociales tenemos una serie de aplicaciones que de manera integrada si las utilizamos bien nuestro negocio se da a conocer y por muy bajo costo todos sabemos el buscador número uno del mundo es Google todos queremos estar en las primeras posiciones de Google el buscador número dos para los que no lo saben es YouTube todo el mundo busca referencias de información de productos de servicios en YouTube antes de comprar un producto a veces vamos la unboxing se ha vuelto muy popular entonces queremos saber cómo viene hasta empacado y estas herramientas las tenemos que utilizar de la mejor manera también para para no saturar el canal pero una vez nosotros creamos estos canales y tenemos nuestra página web tenemos nuestras redes sociales llega la gran interrogante que comunicamos hay una palabra que se maneja mucho ahora y es el término orgánico pero ¿qué es lo orgánico? lo orgánico no es más que contenido real hoy en día las personas están buscando en las web en las redes están buscando contenido real que sea creíble que sea veraz pero que también al mismo tiempo sea útil las redes sociales no solamente basta con publicar nuestros productos no solamente basta con publicar nuestros servicios ¿por qué? porque la gente a veces tiende a a poner como quien dice una barrera entre lo que tú me quieres vender lo que tú me quieres imponer porque tú estás vendiendo tu producto estás vendiendo tu servicio y me estás diciendo que todo está bien y a veces tienden a rechazar un poco esto entonces hay que hay que ser un poco empático con el público y variar un poco el contenido si bien es cierto no debemos dejar de lado nuestros productos nuestros servicios pero también no tratar de vender todo todo lo que publicamos que no sea publicidad directa ¿por qué? porque hay maneras de publicar de vender indirectamente por ejemplo tengamos algún ejemplo una marca como por ejemplo Red Bull es una compañía internacional de productos energizantes pero jamás nosotros vamos a ver una publicidad de Red Bull diciendo cómprate un Red Bull porque con Red Bull vas a hacer esto vas a hacer lo otro ellos simplemente tienen una publicidad un poco un poco light como le llamamos y al final te aparece Red Bull te da alas te sale un muñequito te sale la lata están muy de lleno los deportes extremos por ejemplo GoPro es otra compañía que se maneja muy bien en el tema de mercadeo que tú no vas a encontrar que te van a ir directo con una publicidad de que esta es la mejor cámara simplemente ellos te demuestran con videos los usuarios además alrededor del mundo suben sus videos grabados con GoPro o sea que son aliados DJI ya que ya que Roberto mencionaba el tema de los drones la compañía más grande de drones es DJI también utiliza esta herramienta que es publicidad indirecta que le llamamos que es que tus propios tus propios usuarios suben videos a tus redes sociales con los hashtags y este tipo de herramientas que también vamos a hablar más adelante en las presentaciones que siguen pero al final eso eso es lo importante de que vamos a comunicar en las redes bien la imagen la imagen es sumamente importante hoy en día un 90% de la información que nosotros recibimos diaria es visual y eso es lo que le queda a las personas en el cerebro es la imagen visual no tanto el texto no tanto de repente la leyenda del producto sino una imagen como decían antes una imagen habla más que mil palabras y es justamente eso que nosotros podamos desarrollar tener una imagen agradable al público para que tengan a mí me gusta manejar mucho los porcentajes el 65% de las personas somos lectoras visuales que automáticamente nosotros pasamos una imagen y nos brinca ahí nos detenemos nos pasa mucho con el instagram nos pasa mucho con google nos pasa mucho en youtube nosotros vamos bajando bajando subiendo subiendo y algo nos llama la atención y ahí nos detenemos por ejemplo en una página web a la hora de armar su página web es muy importante que estas imágenes llamen muchísimo la atención ¿por qué? porque solamente un 10% de las personas que entran a una página web leen palabra por palabra o sea que estos textos enormes de ¿quiénes somos? la historia este tipo esto ya quedó en el pasado nosotros hoy en día lo que recomendamos a todas las pymes a todas las empresas a todos nuestros clientes en ZoomBeats es que sean algo mucho más atractivo o sea que la imagen sea lo principal entonces con un buen video con una buena imagen con eso vamos a llamar mucho la atención ¿por qué? porque está comprobado que por ejemplo el 60% de las personas que entran a Google el 60% busca los primeros lugares y estos son los que tienen imágenes estos son los que tienen videos y tienen una interacción directa con estos sitios web entonces ya vamos a hablar más adelante creo que van a tocar el tema del posicionamiento Google Analytics y este tipo de herramientas pero creando con imágenes vamos a poder tener un mejor mercadeo ¿qué pasa? para ir ya cerrando que ya creo que estamos llegando a los 10 minutos tenemos que tener un contenido atractivo para evitar ¿qué queremos evitar con esto? que nos bloqueen no que nos bloqueen como en Twitter de que ya no vas a recibir simplemente que tengamos un bloqueo mental de nuestros consumidores ¿por qué? por la saturación que muchas veces agarramos usamos las mismas plantillas en redes usamos perdona tienes 6 minutos todavía así que tienes tiempo ok 5 realmente listo listo les decía que no nos bloqueen nuestras redes que no nos bloqueen nuestro site pensando que allá viene esta gente de nuevo con el mismo mercadeo de la pauta que pareciera televisión antes existía algo que se llama Zapping en televisión que ya prácticamente no existe porque ahora tenemos vida en demás y podemos controlar como quien dice nosotros el contenido que queremos ver entonces igual acá sucede lo mismo en Instagram que no sea publicidad como quien dice de venta directa sino que nosotros con algo atractivo con algo que la gente se sienta que tú le estás dando algo útil por ejemplo si nosotros vamos a vender o somos una empresa que vendemos que se yo canales de agua por decir algo que tenemos un cliente acá que que tiene este servicio que no sea solamente ah vendo canales de agua este es el costo no simplemente con nosotros demostrarle al cliente mostrarle la por qué sirven las canales de agua para qué sirven quizás el cliente no tiene la menor idea de para qué sirve una canal de agua entonces a lo mejor piensa ah bueno eso es para que no te caiga al chorro cuando entras a la casa pero tiene un montón de cosas más más de eso que de repente tú dices chuleta realmente no es que es un lujo sino que es una inversión para cuidar mi propiedad entonces les mostramos con videos con tutoriales que nuestros productos o el tipo de negocio que nosotros tenemos sirve para muchas otras cosas más que para venderle un producto el día de mañana esa persona va a tener en su mente como primera opción tu empresa o tu producto qué contenido atractivo podemos venderle o podemos ofrecer en nuestras redes para mí bueno quizás porque nosotros nos dedicamos al área de contenido audiovisual pero en los últimos años el renglón número uno en consumidores de contenido es el video entonces nosotros tenemos que saber qué tipo de videos vamos a poner los videos de hecho aparecen en los primeros lugares en los buscadores entonces con este tipo de herramientas nosotros nos vamos a ir posicionando y vamos a hacer las primeras opciones aparte que atraemos mucho al cliente cuando la gente ve un video quiere saber cómo termina claro obviamente hay algunos requerimientos que los videos no sean muy largos ahora las redes sociales nos permiten que sean menos de un minuto para que sea más consumible si tenemos algo más largo entonces los montamos en Instagram TV entonces son herramientas que podemos utilizar para para atraer a nuestros clientes y que realmente todo el esfuerzo que nosotros hagamos en nuestras pymes adquiriendo servidores adquiriendo dominios puntos de pago la telefonía de lo que nos hablaba Alex al final necesitamos que esto se conozca y que la empresa se conozca a través de esta herramienta no podemos dar de lado por ejemplo las fotografías que también son muy atractivas sin tanto texto y bueno los medios digitales ya para ir terminando los medios digitales no son más que una oportunidad para para que para que tu empresa se dé a conocer para que tus servicios lleguen a las personas correctas y que o que pase de boca en boca también porque son recomendados y al final utilizarlas correctamente para esto en nuestro sitio web que creo que lo están posteando aquí se lo voy a postear en el en el en el chat yo lo voy a postear en el chat ah perfecto ahí pueden ver algo de nuestros servicios contenido ahora está muy de moda con el tema de la cuarentena el streaming live así que todas estas herramientas son útiles a la hora de que nosotros montemos nuestra empresa o si ya la tenemos montada nos apoyemos estas herramientas que están al alcance de todos y la verdad que a costos muy accesibles listo creo que con esto terminamos roberto cualquier cosita estoy aquí en el chat para responder cualquier preguntita excelente y muchas gracias quería antes que te retires de la cámara quería compartirles que que algo que se escucha mucho ahora en el tema de mercadeo es que ya no sólo hablar de un producto ahora hay que contar una historia eso es lo primero como decía Javi esto cómo lo hacemos la gente de GoPro no te salen a vender la cámara te cuentan la historia de quienes la usan permiten que que sus usuarios se filmen tirándose en paracaídas en la montaña montando bici en sus granjas con sus animales etcétera y tú ves la historia de esa persona y te enamora la historia que de lo que él está logrando hacer con su cámara GoPro y en lugar de tú querer el producto lo que empiezas es a aspirar a ser como esa persona por ejemplo yo veo el estudio de Alex Newman y yo quiero ir a comprar todo lo que él tiene ahí no por los equipos que él tiene sino porque yo quiero ser como Alex me explico cuando sea grande y otro tema importante que mencionó Javi súper importante es que el contenido que damos hoy en día en las redes tiene que ser de valor por ejemplo yo me puedo pasar todo un día hablándoles de servidores rápidos y de todo lo que ofrecemos y de todas las redes y tal vez de todos los servicios y todos nuestros servidores redes, velocidades gigabits y fibra tal vez eso no les va a llegar como una invitación como esta en la que ustedes se dan cuenta que detrás de nuestra empresa detrás de nuestro servicio contamos con expertos contamos con socios de negocio que si necesitas video para tu website tenemos a quien referirte si necesitas quien maneje tus redes tenemos a quien referirte si necesitas un experto en telefonía y vas a montar el servidor con nosotros tenemos a quien referirte el tema del contenido de valor como bien decía Javier en lugar de hablar del producto háblale al cliente de cómo se usa de para qué se usa de cómo a lo mejor hasta lo está usando él sabía que en su casa usted tiene una canal de agua decías tú y esa canal de agua no está controlando el agua el techo se le está pudriendo dentro de 10 años gastarás un montón de dinero cambiando el techo bueno esto lo resolvemos con esto esa historia cuenta y hace mucho más por tu producto que hacer un mercadeo de precio no caer en el en el pecado de solamente mercadear tu precio al final el diferenciador es el servicio del diferenciador es la historia que tú le cuentes al cliente para que el cliente te cuente su historia vamos a seguir en las presentaciones es el turno de Omar Gudiño amigo experto en ciberseguridad ha recorrido literalmente el planeta trabajando en ciberseguridad Omar no sé si estás ahí me puedes escuchar Omar Gudiño lo perdimos si no te preocupes yo te lo doy si te escucho te doy el minuto al final tú me escuchas a mí tenemos una cámara encendida de algún participante tenemos una cámara encendida que está frente a un librero o arriba de un televisor para que apaguen la cámara Omar tú me sigues escuchando Omar te perdimos si se está grabando Roberto se está grabando la presentación creo que perdimos Omar cierto mientras llega Omar allá llegó Omar ¿estás con nosotros? sí voy a compartir perfecto adelante Omar es experto en ciberseguridad y nos va a hablar un poquito de qué hacemos con todos estos temas de irnos a la nube con todos estos riesgos y todas estas películas de terror que vemos sobre hacking y sobre el robo de nuestras identidades etcétera el piso estudio Omar ok dame un segundo te doy el segundo pero te lo descuento no te preocupes que va bueno primero de todo buenas noches a todos mi nombre es Omar Cudillo unos segundos ya listo su fin voy a compartir mi pantalla me avisan si pueden verla application window sure me avisan si la ven sí perfectamente la vemos pueden confirmar en el chat por favor que están viendo la pantalla de Omar perfecto Omar procede muy bien muy buenas noches a todos ahora sí perfecto bien muy buenas noches a todos mi nombre es Omar Cudillo como ya lo mencionó Roberto me dedico a lo que es la parte de ciberseguridad arquitectura cloud etcétera etcétera y a la noche de hoy estoy con ustedes para hablarles específicamente de ciberseguridad en las pymes aquí pueden ver mis contactos soy embajador también de la comunidad más adelante en la última presentación van a servir de los contactos bien cuáles son los objetivos en la ciberseguridad cómo se come esto de ciberseguridad lo principal de saber aquí es que el objetivo de esto es que busca proteger los sistemas de información todos nuestros sistemas de información que se encuentran interconectados se encuentran ya incluidos dentro lo que es el concepto de seguridad informática déjame mover la pantalla porque creo que me tapo aparte del contenido oh lo que les comentaba es que forma parte ya de lo que es el concepto de seguridad de la información un punto muy importante mencionar ahí que lo principal es que busca de alguna forma u otra apoyarnos en la eliminación de cualquier tipo de amenaza si ustedes se preguntan pero yo soy una pyme que puede estar amenazando a mí cuáles son cuáles pueden ser ese tipo de amenaza que me pueden estar afectando pues efectivamente existen muchísimos tipos de amenaza en internet principalmente cuando iniciamos a realizar lo que es la presencia en internet en el momento que creamos nuestras páginas web hablamos ya de páginas web mencionaron sobre lo que es el tema de redes sociales y lo importante dentro de todo esto de que al momento de nosotros pasarnos a internet o hacer presencia en internet llega con esto algo muy importante y es una responsabilidad mayor porque una responsabilidad mayor esto se debe a que nuestra imagen corporativa al mundo está expuesta de tal forma que si en algún momento somos vulnerados o somos víctimas de algún ciberataque eso impacta dentro de nuestra organización no solamente en el cómo nuestros clientes nos van a ver sino que van a perder confianza y la pérdida de confianza se traduce al mismo tiempo en lo que es la pérdida económica y eso es muy importante tenerlo en consideración en la pantalla que les muestro vemos diferentes cosas los principales son los ciberdelincuentes que vamos a la parte superior izquierda en la derecha estamos viendo lo que es la parte de phishing abajo vemos lo que es la parte de distasing para explicarles así rápidamente lo que es la parte de phishing es simple y sencillamente cuando recibimos esos correos electrónicos por montones diciéndonos que nos hemos ganado un premio diciéndonos que descargamos un archivo para imprimir haciéndose pasar por alguna persona dentro de nuestra organización o haciéndose pasar incluso por entidades originales incluso creo que en estos tiempos muchos de los correos que se están enviando es que si el famoso coronavirus haciéndose pasar por el ministerio de salud de los diversos países aparte de esto también tenemos por otra parte lo que es los correos haciéndose pasar por Netflix de que mira tu cuenta de Netflix se encuentra caducada o se requiere algún tipo de cambio dentro de la plataforma cosas como esa y la imagen central y es la más importante que es la parte de leaking information y es en la cual nuestros colaboradores a través de diversos medios tecnológicos divulguen información de la organización así como proyectos futuros proyectos futuros clientes nuevos productos de tal manera de que esta información la venda al mercado o la venda a nuestros competidores entonces hay que tener mucho cuidado con esto siguen escuchando siguen viendo mi pantalla correctamente ¿cierto? todo perfecto en los próximos cinco minutos sería genial que nos vayas indicando cómo nos protegemos de todo esto tranquilo allá vamos bien uno una justamente como dice la siguiente pantalla nos habla de educación el pilar indispensable para las temas y sí efectivamente todos conocemos de que no importa qué tanta tecnología tenga dentro de una organización un usuario y es algo que en el mundo de la tecnología se conoce muy bien un usuario es suficiente para acabar con la prioridad de una empresa así de sencillo un simple clic es suficiente para acabar con todo por lo tanto es importante que todos nuestros colaboradores tengan formación y conozcan las diversas amenazas que se encuentran disponibles hoy en día en la red internet entonces es muy importante que todo tanto el personal técnico como el personal en general de los distintos departamentos sepan que existen estas amenazas y cómo evitarlas más adelante voy a comentar al respecto a eso dice la información requiere medidas de protección adecuadas de acuerdo a su importancia y criticidad y este es precisamente el ámbito de seguridad de la información ¿qué quiere decir esto? que lo que vayamos a invertir nosotros en seguridad debe ser proporcional al valor de la información que nosotros deseamos proteger en modo sencillo si nosotros quisiéramos digamos proteger 100.000 dólares queremos proteger 100.000 dólares es absurdo que al intentar proteger 100.000 dólares lo metamos dentro de una caja de plástico y lo coloquemos en un lugar público imaginémonos una lonchera que los niños llevan para la escuela imaginémonos meter esos 100.000 dólares dentro de esa caja y colocarlo al público ¿cuál es la probabilidad de que alguien agarre, abra la caja y se lleve los 100.000 dólares? las probabilidades son extremadamente altas para no decir 100% pensamos que hay un 1% de la población que todavía no toca lo que no le corresponde sin embargo tenemos ese 97% que todavía es muy alto pero si nosotros realmente queremos proteger estos 100.000 dólares lo correcto es o lo metemos en una entidad que se encargue de proteger este bien o este activo en este caso los 100.000 dólares o bien adquirimos una caja fuerte y es allí donde vamos a colocar el dinero basándonos en que obviamente la caja fuerte nos va a costar más de los 100.000 dólares es importante que eso que tú vayas a utilizar para proteger esos 100.000 dólares obviamente sea por debajo del valor de lo que vas a proteger pero obviamente no muy por debajo me refiero que otra vez no es que vas a comprar una cajita de plástico el mismo ejemplo se aplica al contrario y es mentira que voy a comprar una caja fuerte que me cuesta 2 millones de dólares cuando el valor de lo que voy a proteger me cuesta 50 dólares eso no tiene ningún sentido por eso se habla de que la inversión en seguridad debe ser proporcional al valor de la información o incluso al costo que me repercute en caso de ser víctima de algún ciberataque si al momento de que soy atacado el impacto la imagen hacia el público la desconfianza me hace perder un negocio de 250.000 dólares y la inversión que yo tenía en seguridad era de 300 dólares tiene todo el sentido del mundo de que me había sumamente afectado entonces es importante que nosotros que las pequeñas empresas y los gerentes de áreas sean conscientes en que es importante invertir en seguridad la seguridad apunta a una condición ideal ya que no existe la certeza de que se pueden evitar todos los peligros esto va muy apuntado de que el riesgo cero no existe yo escucho muchas veces a proveedores de servicios diciendo mira yo te garantizo que tu red va a estar 100% seguro lastimosamente eso es mentira eso es falso y si lo han escuchado más de una vez no me extraña porque yo lo he escuchado he estado del lado escuchando proveedores que me dice mi red es 100% segura porque un proveedor me dijo que él me montó un equipo que me costó no sé 50.000 dólares y que mi red es imposible que la tome señores eso es falso es mentira lo que uno busca siempre es reducir los riesgos a un nivel aceptable 3 minutos 3 minutos conciencia formación e inversión son las claves de la seguridad eso es crucial la concienciación la gente necesita saber qué es lo que está pasando allá afuera formarlo en cómo evitarlo y la inversión en seguridad como lo mencionaste un rato los errores cuáles son los errores comunes de las pymes y porque tengo muchos amigos que vienen en pymes la seguridad es para las grandes empresas a mí nadie me conoce nadie me va a atacar esos falsos simple y sencillamente porque no necesita ser un Samsung no necesita ser una empresa gigantesca o un Google para poder ser víctima de los delincuentes puede ser una pequeña empresa en la cual simplemente veámoslo de una forma sencilla alguien logra a través de un correo electrónico disparar toda la base de datos de nuestros clientes y no había respaldo de ellos ya en este momento somos una pymes perdimos contactos perdimos negocios perdimos dinero y nos fuimos a la porra como quien dice entonces hay que quitarse esa mentalidad de que por ser pequeños ya no voy a ser atacado porque eso no es cierto no tienen no ah eso es otro clásico cuando te preguntan oye tienes algún antivirus eso es gratis o préstame sería algún antivirus gratuito no eso no debe ser así no es que no tengo plata para invertir en antivirus hay diversas soluciones que tienen un costo muy bajo y te garantizan no digamos te garantizan te ayudan a poder mejorar la seguridad de la organización yo tengo mi antivirus pirata no tengo plata para licencia es importante que conozcan una cosa uno es mejor invertir un poquito más en una licencia y tener algo válido a tener algo pirata y que mañana seamos listos por otro lado hay tecnologías open source como lo que es el caso de Linux que si en el caso digamos que sus usuarios lo único que necesitan es utilizar herramientas opimáticas y un navegador con Linux funciona perfectamente si no tienes que instalar nada en Windows recomendaciones invierta en entrenamiento de seguridad para el usuario final lo que les comentaba hace un rato invierta en la formación para su personal de tecnología es más importante tener un equipo de tecnología muy bien entrenado que o correctamente formado que tener una tecnología que me cueste 100 mil dólares porque una persona debidamente con la formación correcta debidamente entrenada tiene todas las capacidades para con un equipo de una menor prestación poder robustecer la seguridad de su organización porque la parte creativa la tiene el individuo desarrolle políticas en base a templates use software original y actualiza lo importante evalúe que información era pública hablamos de redes sociales hablamos de sitios web y esto va tanto con usted como con sus colaboradores hay que evitar que sus colaboradores publiquen información referente a la empresa en sitios públicos y eso se cuenta como redes sociales redes de ayuda foros de ayuda he visto en foros donde las personas agarran y copian el log completo o comentan sobre los problemas que hay en la empresa donde dan versiones donde dan usuarios donde dan contraseñas donde dan todo mucho cuidado con eso haga uso de contraseñas seguro porque no las comparta he visto muchas compañías donde tres personas comparten las mismas credenciales realizan un monitoreo constante de su presencia en internet valida de que su página web esté correcta nadie se la haya modificado de que sus redes sociales están correctas vemos constantemente incluso personas de viajes de gobierno que le han hackeado sus redes sociales ahí su Twitch en Instagram evitemos que eso pasa hay que usar un monitoreo continuo utilizando credenciales seguras doble factura de autenticación de igual manera que su servicio conclusiones el riesgo cero no existe 100% seguro no existe siempre se trabaja para poder reducir lo mínimo necesario aceptable la inversión de seguridad debe ser proporcional al valor de la información la seguridad es costosa la inseguridad mucho más para cerrar rápidamente quería mostrarle unos un par de sitios web me permitan un segundo me dicen si todavía ven mi pantalla se ve perfecto tienes un minuto voy a ver hay un sitio hay un sitio web que nos permite hacer por ejemplo el canal de vulnerabilidades a nuestros sitios de forma gratuita este es uno lo interesante de este está viendo tu presentación está viendo tu presentación ok si tiene una pantalla puede ser eso voy para allá application window ¿cambió? aún no ahí cargó sí ahí lo vemos perfectamente y con ese perfecto perfecto sí bueno el sitio observatorio es un sitio de Mozilla en el cual ustedes pueden hacer pruebas de seguridad sobre su sitio web es completamente gratuito y lo interesante de esto es que él tiene múltiples motores del cual le permite hacer evaluaciones de por ejemplo Quantic de Qualys etcétera hay como 4 o 5 no recuerdo exactamente ahorita cuáles son los motores y pueden hacer evaluaciones en su sitio web saber cómo está la seguridad de su sitio web y bueno solicitar las mejoras que correspondan asumo que también lo podemos utilizar para escanear por ejemplo si voy a hacer una compra en un sitio web y tengo alguna duda puedo venir a esta herramienta o el sitio y así puedo saber si el sitio es seguro sí Omar te agradezco ajá ¿termino? sí porque en este caso hay algunas aplicaciones que si te piden con tu market tú eres el owner del dominio en este caso simplemente no aunque le coloques el nombre del dominio genial te agradezco muchísimo Omar por haber participado de verdad una charla bastante interesante y sobre todo crear la conciencia de que la seguridad como lo mencionas tú no es solo tema de grandes empresas tener nuestros datos en la nube significa tener un proveedor de servicios de tecnología serio y como tú lo dijiste tener a nuestro personal educado y nosotros mismos educarnos en lo que está ocurriendo es súper importante y aparte también si no lo sabemos pues buscar un experto que lo haga como hemos hecho en este caso nosotros siempre recurrimos a expertos Omar es de la comunidad Dojo y es un punto que quería mencionar es la comunidad Dojo es una comunidad de ciberseguridad nos reunimos cada cierto tiempo compartimos material a través de grupos redes sociales tenemos ponencias capacitaciones y pueden buscarlo como lo ven ahí a Omar su contacto directo está en pantalla y a la comunidad Dojo lo pueden buscar como comunidad Dojo en Facebook lo pueden buscar en Twitter lo pueden buscar en Instagram y cualquier cosa se acercan a nosotros y les damos el dato te agradecemos Omar ya puedes dejar de compartir tu pantalla una cuestión muy importante a ti una cuestión muy importante al momento de hacer crecer nuestro negocio es cómo conseguimos los clientes y una de las formas en las que Servidores Rápidos ha logrado obtener muchísimos clientes es en una relación simbiótica en la que damos y recibimos a través de la comunidad WordPress de Panamá a través de la comunidad Dojo de Panamá de ciberseguridad a través de la comunidad de Docker pertenecemos además a grupos cívicos a asociaciones incluso religiosas por el tema de la fe nuestra nosotros pertenecemos a asociaciones religiosas y hemos logrado de esa forma ayudar a muchas instituciones religiosas que a cambio siempre después nos dan una buena reputación el trabajar con una comunidad el tener amigos aliados de negocio socios de negocio y compartir lo que sabemos y lo que hacemos con los demás siempre nos garantiza tener una relación constante con muchísimas personas y las posibilidades de convertirlas en clientes son muy altas una de esas personas que conocí a través de la comunidad WordPress que se ha vuelto nuestro cliente tanto personal como a nivel de la empresa en la que elabora es Juan Moisés Torrijos un amigo muy querido un gran profesional y quisiera que Moï en este momento abriera su pantalla Moï y estamos 10 minutos sobre la hora pero no hay problema les prometo que vamos a terminar a tiempo porque habíamos considerado esto Moï quiero que nos cuentes un poco como llegaste con nosotros y un poco de lo que de lo que haces para que vean como un profesional en el área del diseño gráfico no solo en su y programación no solo en su empresa sino de manera personal también está promoviendo su propia marca me gustaría que empezaras con el tema de tu sitio web Moï y luego contaras la historia o como lo tengas planeado el piso es tuyo si de hecho gracias gracias Ernesto y bueno como lo mencionó Ernesto perdón Roberto esto déjame déjame compartir mi pantalla aquí Roberto ya yo sabía cómo hacerlo lo había practicado como 10 veces se ve perfecto y ya vemos tu pantalla ahora ahora sí ahora sí ahora sí le enseñé mi cara primero en la cámara y después el sitio para que no se asusten mucho pero sí como dice Roberto mi nombre es Juan Moïcés Torrijos y como dice aquí mismo en mi sitio web soy diseñador y desarrollador de sitios y aplicaciones para la web ya yo tengo bueno ya cumpliditos este año un poco más de 10 años haciendo esto y como se podrán imaginar lo que yo hago está muy relacionado con los servidores y el servicio que ofrece Roberto y como él mismo lo mencionó yo lo conocí a través de la comunidad de WordPress he conocido muchas muchas personas con las que he tenido una muy buena y bonita relación como la que tengo con Roberto y yo hace un par de años estaba trabajando en este sitio web que es el sitio web de la empresa donde trabajo esta es la cuarta iteración esta empresa tiene 15 años y así mismo yo tengo trabajando allí esto esta era la cuarta iteración del sitio web la primera no la hice yo pero esta es la tercera y yo estaba trabajando en este sitio web ya como tenía como un mes un poquito más del mes trabajando y ya es un sitio web hecho con WordPress es un tema personalizado hecho por mí y cuando estaba terminando este sitio antes de esto este sitio estaba hospedado en una en un servidor compartido si han tenido han tenido ese han utilizado ese tipo de servicios los servidores compartidos esto te permite o sea tú compartes mucho con otros usuarios entonces no tienes mucha capacidad allí el sitio no era muy rápido era bastante lento así que yo decidí cambiarme a otro proveedor donde que me daba un servicio más privado un servidor privado virtual como le dicen en donde te dan un poquito más de los recursos de la máquina que se yo y bueno yo me metí en ese tipo de servicios y yo quería hacerlo todo yo y empecé pensando que yo sabía bastante a configurar todo a instalar todo y subí mi sitio este sitio mismo y bueno le anuncié a los a los gerentes de la empresa bueno está el sitio pero justo antes de mandar el correo de que ya el sitio estaba en vivo me acordé que tenía que hacer las pruebas y justo cuando quería aquí venir a ver dónde estaba quiénes somos no salía nada y luego quería ver aquí cualquier otra página en los servicios y no salía nada entonces ahí fue donde yo pegué el grito y le dije hey alguien aquí en la comunidad me puede ayudar y de una vez Roberto me dijo hey eso es fácil eso es un problema con el con el servidor que el servidor de Nginx que es el web y de una vez me dio su mano y me ayudó y fue súper rápido en dos teclados de clasos se metió al servidor y pudo arreglarlo y yo muy agradecido pues le mandé el correo a los gerentes y pude enseñar el sitio web ocurría muy bien estaba rapidísimo tenía tú sabes los certificados electrónicos estaba todo perfecto y pasaron creo que uno o dos meses y el sitio web ya no existía o sea yo entraba a la página web y no salía nada tenía un pocotón de errores y de nuevo yo le escribí Roberto tengo este error no sé si y cuando él entró y lo vio él dijo hey esos son los certificados electrónicos es muy fácil ¿no? y ahí fue yo me dije hey tú sabes que yo prefiero si tú eres la persona que me vas a estar ayudando y no solamente ayudando sino que me enseñaba todo acerca de servidores esto fue hace ya un poco más de dos años mejor te doy o sea te he pasado poco a poco todos los sitios web por lo menos los nuevos y y las aplicaciones que estoy creando las estoy hospedando con con el servidores rápidos no solamente porque digo es mi amigo sino porque él también seguramente él es así con con todo el mundo ¿no? él te ayuda y te enseña eso es muy importante para mí aprender mucho más de este territorio que es muy importante nosotros que hacemos sitios web conocemos la parte del desarrollo pero no el servidor entonces hay un hay un gran vacío ahí en tu conocimiento ¿no? entonces esto por ejemplo el año pasado yo empecé a crear esta aplicación que es también de la empresa es una aplicación donde es una base de datos donde están toda la información de los barcos que manejamos y todos los trabajos que se hacen en estos barcos en nuestros clientes que son los inspectores y bla o sea esta aplicación yo la estaba creando estaba en mi computadora estaba haciendo peda allí todos la estábamos usando pero este este esta aplicación que es una aplicación que usa nuevas tecnologías yo se la yo definitivamente la quería hospedar en un servidor robusto y simplemente hablando con con Roberto no solamente el hecho de que de que yo le enseñara yo le enseñe todo el código fuente y todo como las tecnologías que yo estaba utilizando y él de una vez me dio su opinión sabiendo no solamente de servidores sino de la parte de desarrollo que es también muy importante para mí entonces él me ofreció un servicio más personalizado para esta aplicación que es una aplicación un poquito más robusta que tiene varias capas de tecnología y Roberto no solamente me ayudó en la parte de los servidores sino a escoger las tecnologías algo que ya yo tenía más conocimiento pero él tenía otro otro tipo de punto de vista otro conocimiento y me ayudó mucho a la hora de armar este proyecto igualmente como ustedes vieron mi página web mi página web está creada también con otra tecnología bastante nueva es un sitio para los aquellos que saben es creado con Gatsby yo me dedico mucho a hacer sitios web con esta tecnología es un sitio web bastante rápido es bien como le llamamos snappy o sea hace cambios de páginas muy rápidos esto y no solamente es un sitio estático aquí yo tengo todos mis proyectos tengo un pequeño blog cada vez que yo le hago clic a una página se carga muy rápido no solamente por el hecho que está hecho con una tecnología bastante nueva e inclusive tiene un pequeño formulario contáctenos un botón de whatsapp todo funciona perfectamente hasta la semana pasada que la terminé y esto Roberto ahí me dijo mira ya tú tienes esta aplicación vamos a pegarla nosotros él me ofreció un espacio y nada ni lo dudamos ni lo dudé está operada y de hecho lo pongo aquí muy aquí en el pie de página que este sitio está operado ahí es un servicio muy bueno en donde cada vez que yo le hago un cambio a esta página porque es un sitio web que tiene un blog cada vez que yo posteo no está creado con wordpress en realidad pero cada vez que yo le hago un cambio yo solamente tengo que escribir un par de comandos pequeños y cortos en la línea de comandos y sale todo el código y se despliega ahora mismo está desplegado en un CDN para aquellos que saben de eso o sea una red de servidores en donde se consume este sitio bastante listo esto era todo la verdad no sé si de repente querías mencionar algo de los sitios web yo tengo además de este sitio creo que son otros cuatro o cinco sitios de tipo de mercadeo como este en donde se habla de la empresa y otras cuatro o cinco aplicaciones como esta que tienen tú sabes su entrada aquí de credenciales donde tienen que poner tus credenciales y funcionan perfectamente o sea son básicamente aplicaciones personalizadas para las empresas con las que yo he trabajado o clientes todas todas las aplicaciones están hospedadas en servidores rápidos específicamente en servidores rápidos apps que es una yo me imagino que ya tú has hablado de eso Roberto es algo más personalizado es una serie de servidores que él mismo o sea me me recomendó y me no es más ni menos de lo que yo necesito no es algo como algo como la medida básicamente no sé si tú querías agregar algo más te agradezco muchísimo muy por todas las cosas que has dicho la verdad que ha sido un verdadero placer entrar en esa aventura de de que nos contaras tu historia y no me refiero a hoy sino cuando empezaste a contarnos la historia de tus proyectos y de tus aplicaciones haber podido ir de la mano contigo a ver todo lo que lo que querías lograr y regresando al principio es tan importante esa relación con tu cliente hoy en día conocer su historia y adaptar tu producto es más fácil es más rápido y se hace más plata cuando tienes un producto que un solo producto es para todos y lo vendes como una plantilla como quien vende hamburguesas de McDonald's verdad pero es mucho más enriquecedor y crea relaciones a mucho más largo plazo relaciones que echan raíces y duran 10, 15 años 20 años como hemos tenido nosotros cuando te metes en la historia del cliente y cuando participas del éxito del cliente de verdad es un honor escucharte hablar de nosotros así de verdad muchísimas gracias y Sacio también está en la llamada Iris que son de nuestro equipo de trabajo somos todos una gran familia y gracias por participar y muy importante por la ayuda por nada y gracias por mostrarnos tu sitio web el manejo tuyo de tu marca tu foto tu logo tu taza muéstranos la taza que tienes personalizada por favor ah no la tengo conmigo ok ya la la ve pero bien el manejo personalizado de tu marca como decía Javier la imagen de Moe así como lo ven con sus lentes y tal así mismo es el logo que está en su sitio esa es su marca ese es él y la verdad que qué mejor manera de venderse que venderse él porque al final aunque ustedes no lo crean los negocios no se tratan de empresas los negocios se tratan de personas una de las cosas más pesadas que nos ocurre cuando tenemos un sitio web cuando tenemos redes sociales y todas estas cosas maravillosas de las que hemos hablado hoy es que las iniciamos muy bien y como dice un viejo dicho salida de tigre parada de burro salimos con todo llenamos el website llenamos las redes sociales y dentro de seis meses nuestro website y nuestras redes sociales tienen exactamente el mismo contenido cuál es la solución a esto contratemos un experto contratemos un copywriter contratemos una persona que se va a encargar de administrar nuestro sitio web de llevar adelante los cambios que nosotros nos podemos imaginar de subir nuestras campañas y para eso he querido invitar a mi súper amiga Angie Duque venezolana de origen vive en Colombia panameña de corazón con un espíritu internacional Angie comparte tu pantalla el piso es tuyo tienes diez minutos y cuéntanos cómo hacemos para mantener nuestro negocio en línea cómo hacemos aunque seamos un negocio fuera de línea como Duit Center cómo hacemos para mantener nuestro catálogo cómo hacemos para mantener nuestro sitio cómo nos mantenemos vigentes y que nuestros clientes quieran verlo me encanta tu marca It's Angie de nuevo la marca soy yo así adelante todo tuyo tienes diez minutos así es hola a todos buenas noches bueno yo creo que ya Roberto habló un poquito de mí así que como que tengo poco tiempo voy a ir al gran cuéntanos cuéntanos desde dónde transmite para que sepan desde dónde desde dónde estás en este momento me encuentro en la frontera colombo-venezolana o sea yo vivo en computas y y qué más detalles quieres estoy en mi cuarto y por eso no les muestro mi cama atrás de mí exactamente déjese de eso pero sí Angie tiene su tremendo home office con su gato Tomás que la acompaña y es una manera más de mostrarles que desde nuestra casa en donde sea que estemos podemos llevar excelente todo tuyo Angie cuéntanos exactamente bueno ya que tú presentaste a Tomás no voy a hablar de él porque lo tengo encerrado ahorita porque si no no me deja trabajar en lo que estábamos mi objetivo con esto es que aprendamos qué es un webmaster precisamente lo que hablaba Roberto cuando nosotros tenemos una página web creemos que ya la página está desarrollada y perfecto se acabó el tema pero resulta que no ahí es donde empiezan a surgir cosas que de repente necesitamos cambiar colores cambiar el fondo si tenemos una tienda que hay que bajar productos los que ya no están en stock ese tipo de cosas por el estilo y precisamente de eso es lo que se encarga un webmaster esta partecita ya se la expliqué entonces vamos a hablar a bien luego les quiero dar como que un caso de ejemplo básico de lo que es un webmaster precisamente lo que nos decía Roberto es muy cierto ese tema de trabajar en comunidad y pues desde allí nosotros nos conocemos precisamente por el trabajo con temas religiosos yo para esta semana santa desarrollé un sitio web para la pastoral vocacional eudista de Venezuela ellos querían tener la posibilidad como estamos en estos temas de que no se puede la gente salir a la calle vivir la semana santa como normalmente lo hacemos ellos querían hacerlo en línea entonces compartir la vigilia en línea compartir todas las misas y las actividades que se hicieran a diario y las enseñanzas principalmente enfocadas a los chicos que son los seminaristas ahora bien esta fue la inquietud que me planteó a mí el padre cuando me contrató bueno me contrató cuando me pidió el favor de que le ayudara con esta misión digital ¿qué pasa? ¿dónde entra mi trabajo como webmaster y por qué se los pongo de ejemplo? la semana santa es para la iglesia católica una de las cosas que más fitos y cuestiones especiales tiene así que casi que cada día de la semana hay un color diferente en la liturgia entonces les presento cuando lanzamos el sitio web esta era la portada hice los cambios así previos para que pudieran verlos acá esto está todavía en vista editor pero inicialmente la idea del sitio era anunciar que el 11 de abril tendríamos la vigilia que la vigilia se iba a hacer online entonces este es el día 1 del sitio la página sumate a la red punto com el día 2 del sitio anunciamos el tema de la semana santa que era semana santa una semana de sanación como verán mis amigos diseñadores y colaboradores son bastante coloridos entonces esto es bien simpático y bueno un punto importante los colores son morados porque en este momento estábamos todavía en cuaresma y el color de la cuaresma es morado luego pasamos el día jueves santo al color blanco porque este día hay una celebración si se fijan cambian también los colores de la imagen cambian el fondo cambian los colores abajo del bueno en este caso el menú no cambió tanto pero cuando uno pasaba el mouse el hover era plateado a diferencia de los otros sitios de los otros días que se mantenía blanco este el siguiente día de la semana fue el viernes santo recordamos el martirio de Jesús y ese día la iglesia usó el color rojo entonces la web cambió rojo cambiaron algunos detalles también en la semana el sábado santo ya es el día dorado la web cambió dorado y actualmente si entran en sumatelarred.com ya estamos en Pascua así que el fondo es completamente diferente la imagen es diferente esto que les estoy mostrando es únicamente lo que es el home del sitio si vamos a la parte interna que no los voy a compartir ahorita pero les voy a explicar en esta página a diario se estaban subiendo lo que eran las reflexiones los enlaces a las eucaristías en el Vaticano también se estaba compartiendo una oración especial por cada temática o por cada día cada día de la semana tuvo como que su tema en particular y se subía a la página entonces todos los días había que estar actualizando el sitio web subir compartir enlaces luego compartirlo en las redes del padre las redes de la pastoral vocacional este ah mira esta partecita de abajo y miren todos esta partecita nuestro diseñador o mi diseñador nos está escuchando Carlos me encanta mi marca la estoy estrenando hoy y bueno continúo ya con la parte de la importancia del contenido que esto es algo que le va a encantar a Carlos cuando hablamos del contenido de nuestra página web lo hacemos porque queremos que nuestra página aparezca siempre en los primeros lugares de Google les voy a decir una frase que escuché hace poco y que me encanta y es que no hay un mejor lugar para esconder un cadáver o un delito que la segunda página de Google porque nadie se metía ahí a buscar nada entonces Angie dame un segundito voy a cerrar todos los micrófonos y luego abres el tuyo de una vez para evitar el ruido ambiental voy a cerrarlos todos abre el tuyo de una vez y continúa perfecto este bueno perfecto entonces como les decía la idea principal de lo que también hablabas tú Roberto es que nuestro sitio web tiene que ser dinámico entonces no es que vamos a tener una página que se quedó así desde que la hicimos y nunca más cambió este cuando vemos por ejemplo los contenidos de nuestros sitios una de las formas más fáciles de posicionarnos es a través de un blog posicionarnos es aparecer en las primeras páginas de Google y recordemos que si bien es muy importante que nuestro sitio web tenga muchas imágenes tenga video tenga contenido para Google eso es casi que no tengamos información porque cuando alguien escribe en el buscador para valga la redundancia buscar información escribe texto y Google busca texto ¿sí? entonces por eso siempre nuestro sitio web tiene que tener textos o sea no podemos poner un sitio que únicamente tenga cuatro fotos y no dice nada porque si no dice nada no vamos a aparecer nunca ¿sí? entonces bien les comento lo del blog este ejemplo que nos permite mantenernos actualizados es el blog de una de mis clientes favoritas también de Panamá Giselle Navas y su página se llama Panamá Baby Rentals también está hospedada en el hosting de Roberto también es amiga de la casa en este caso los temas del blog van a estar relacionados con temas que tienen que ver con la situación actual que estamos viviendo con la pandemia la cuarentena y la cosa ahora bien ¿cuál es el truco del blog? el truco es que cuando un usuario X quiere saber de nosotros si no conoce nuestra marca puse por ejemplo servidores rápidos si alguien no sabe que es servidores rápidos no conocen a Roberto no van a entrar en Google a buscar Roberto Rubio servidores rápidos sino que de pronto van a buscar conceptos como DevOps que si conocen y quieren saber qué es si la página de Roberto le dan una respuesta como este artículo que tiene en su blog de qué es DevOps la persona va a llegar a la página de Roberto a través de ese artículo si la persona continúa leyendo el artículo al final va a encontrar este que es un truco que utilizamos casi que todos los que hacemos blogs que es colocar unas preguntas de llamado a la acción y unos enlaces tanto a la sección de planes y servicios de Roberto como a la sección de contacto de la página web puede ser que la persona en el momento no entre y compre los planes pero si podría entrar y establecer contacto con la empresa o dejar un comentario más abajo y esto al final va generando la idea de comunidad que va a permitir que ese cliente o futuro cliente cuando tenga intenciones de contratar un hosting si no era lo que venía a hacer en ese momento recuerde yo vi ese hosting o yo vi esta información en tal página y vuelva a ingresar a la página de Roberto y ya con eso pues tendríamos un cliente que obtuvimos a través de un contenido que teníamos en nuestra página web que siempre que vayamos a generar contenido esto es algo muy importante tiene que ser contenido relacionado con nuestro negocio tienen alguna pregunta al respecto de todo lo que hablamos es el momento para que puedan plantearme sus dudas los voy a estar leyendo por el chat y les presento mi logo suéltame Roberto me encanta tu logo antes de ayer estábamos discutiendo precisamente sobre el logo de Angie y miren que tan importante es tener tu marca personal o tu marca del negocio tu logo tan básico como hablaba como hablaba Javi una buena foto como la que está presentando Angie ahorita tener una foto que te represente cuando vas a hacer una presentación que está en tu gravatar como pueden ver bueno yo no sé si es una buena foto pero por lo menos no me veo tan feo en la foto que tengo yo en mi icono ahorita en la presentación un momentito aquí en la pantalla compartida porque todo el mundo ha mostrado su página menos yo ah muy bien pues mi página está recién montadita de hoy la estoy estrenando genial y si me ayuda voy a hacer un podcast aquí por eso dice por próximamente Omar está invitado Alex está invitado algo muy breve sobre quién soy yo quiénes son mis clientes aquí ven servidores rápidos mis favoritos están la gente de casa de María a quienes conocí a través de Roberto en Bucay a quienes conocí a través de Omar y bueno casi todo el mundo aquí de los de abajo si no son a través de Roberto así reforzamos el hecho de lo que hemos estado hablando me da risa que siempre dices la página de Roberto y el sitio de Roberto servidores rápidos es más que Roberto somos todo un equipo de gente y que te incluye a ti también y a todos los expositores que han hablado el día de hoy todos somos servidores rápidos cuando yo tengo que ver algo de de enredos de comercio electrónico de wordpress de cosas cuando me llaman para decirme que hay un negocio con el gobierno eso se llama Ernesto Morales cuando tengo una duda técnica muy fuerte mi consultor es Alex así que detrás de servidores rápidos hay un montón de Alex cuando tenemos dudas de seguridad la comunidad doyos el lugar para ir a preguntar de ahí está Omar José Eduardo Elzer Hubert Sebastián y todo el combo Roque Luis Pérez tenemos un montón de gente acá también en Santiago al final una cosa que quiero que rescaten de todo esto es que nadie es nadie solo ninguna empresa puede crecer sola tener una red de personas con las que te relacionas que le meten su propio detalle su propio amor su propio enfoque a tu negocio que se constituyen en brazos de tu negocio te va a hacer siempre crecer te agradezco mucho Angie voy a compartir ahora yo la pantalla voy a compartir voy a compartir mi gato que llegó genial saludos a Tomás Tomás saluda dice miau deja de compartir tu pantalla porfi voy a compartir la mía porque también de parte de Antonieta Rodríguez de Soluciones Creativas ella nos envió una presentación lastimosamente su internet no tiene la capacidad ahorita para que ella hiciera la presentación en vivo así que yo voy a hacer la presentación por ella podrías cerrar tu pantalla Angie todavía la tienes compartida listo gracias me comentan en el chat si me comentan en el chat por favor si pueden ver mi pantalla compartida en este momento me confirman a través del chat si lo ven genial gracias Javi gracias muy gracias a todos Soluciones Creativas es una empresa que se dedica así como Angie al mantenimiento de los sitios web Soluciones Creativas se dedica a gestionar las redes sociales y no es necesariamente la figura del community manager que tan trillada está con mucho respeto y cariño a todos mis amigos community managers pero a veces a veces la figura del community manager abarca muchísimo 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 más de lo que de lo que realmente podemos pagar vamos a decirlo claramente a veces solo necesitamos a alguien que nos mantenga el contenido moviéndose en nuestras redes que nos ayude a interactuar que conteste los mensajes que conteste los mensajes directos que conozca nuestro producto que pueda darle al público le pueda dar feedback que conozca lo que vendemos y le meta ese sabor cuando lo presenta le ponga ese olor a nosotros y de verdad que Antonieta y su hermana Iris que es parte de nuestro equipo pero también es parte del equipo de Soluciones Creativas lo hacen muy bien y ellas han querido compartir con nosotros hoy esta presentación la hicieron en Canva y la hicieron en Canva a propósito para que mostráramos Canva Canva es una herramienta excelente muy fácil de usar obviamente no reemplaza el trabajo profesional de una empresa como la de Javi cuando ya necesitas algo muy personal una campaña de alto nivel pues te vas a recurrir a un experto como Javi y vas a tener unos resultados excelentes pero si estamos en modalidad guerrilla y estamos empezando podemos hacer muchísimo con una herramienta como Canva además Antonieta nos ha dejado varias herramientas muy importantes y muy fáciles de usar que podemos usar para crear contenido como Canva Crelo Over Story Boost InShot y Magistro vamos a tener esta presentación como parte del contenido que les vamos a enviar por correo terminada la experiencia de hoy que ya terminarán unos 10 minutos para respetar el tiempo de todos en Canva puedes crear diseños super atractivos puedes crear todas estas imágenes que uno pasa por Whatsapp en los grupos que posteas en las redes sociales si quieres poner un anuncio mandar algo sobre un producto dar un consejo dar tips dar contenido de valor lo puedes hacer con Canva con Crelo Over también es muy cool muy muy cool está disponible para Android iOS Story Boost también ayuda muchísimo que tiene plantillas ya hechas animadas con diferentes estilos que puedes reusar que puedes personalizar puedes crear GIFs puedes crear un contenido que tal vez tiene un poco más de movimiento retomando lo que decía Javi vivimos en un mundo visual yo creo que si si alguien no ha visto al día de hoy a los hombres de Gana que cargan el ataúd es porque viven en otro planeta que increíble como se ha como se ha regado visualmente la imagen los videos y la cancioncita de estos manes y le han sacado versión Nintendo versión foto versión video versión todo entonces super importante todas estas herramientas que nos permiten manejar nuestro contenido de manera visual otra cosa importante es a la hora que vamos a construir nuestro sitio web a la hora que vamos a construir nuestra imagen muchas veces no tenemos fotografías profesionales no tenemos el presupuesto para contratar un fotógrafo profesional y tenemos que empezar con algo podemos empezar con Pixabay con Freepic que son bancos de imágenes espectaculares abiertos que tienen imágenes royalty free que puedes poner en tus en tus en tus presentaciones que puedes poner en tu website que puedes poner en las redes sociales sin tener que pagar y sin correrte el riesgo de que te caiga una denuncia por estar infringiendo el derecho a autor por favor no cometan el error de ir a Google buscar una imagen en Google y ponerla en su sitio web hoy en día hay empresas hay buscadores hay mil herramientas que se usan para detectar el mal uso de las imágenes y te vas a meter en un lío de derecho a autor te pueden bajar la empresa y caes en lo que decía Omar caes en la pérdida de tu reputación mala imagen porque de repente sale una cuestión en tu website y que el website lo cerraron por infringir el derecho a autor o tienes que estar quitando fotos y que feo una foto que ya fue indexada en Google y de repente haces el click a tu website ya la foto no está pierdes ese acceso te da errores de acceso a páginas utilicemos los bancos de imágenes como estos por ejemplo hay otro que se llama Shutterstock Alex si puedes ponerte Shutterstock en el chat por favor y Javi nos comparte que BigTC y BigDC también son libres y son muy buenos para utilizar está en el chat seis herramientas para programar y monitorizar las redes sociales la gente a veces no sabe muchos ya estamos en conocimiento pero mucha gente no sabe que si tú tienes una cuenta de redes sociales o un perfil no es que estás esclavizado a estar todos los días levantándote a las seis de la mañana para postear a las siete o que si quieres postear una noticia a las tres de la mañana te tienes que madrugar o trasnochar para postear a las tres de la mañana exactamente pues no el truco es que todo este contenido tú lo puedes generar el día sábado el día domingo en tu casa relax con un café en el domingo de la mañana después que hiciste tu desayuno y tus labores antes que todo el mundo se despierte en la casa y te vuelvan loco bueno te sientas y agarras y programas todo tu contenido de redes sociales lo puedes programar con anticipación con calma planificar qué días qué vas a poner a qué hora quieres que aparezca y ver tus estadísticas verdad a qué hora me están leyendo más a qué hora me están leyendo menos sabes que mi noticia es sobre una plataforma educativa que yo ofrezco y voy a esperar a que tire la bomba la ministra que seguro la va a tirar como a las 10 de la mañana de mañana de que las escuelas privadas que van son tales y yo voy a tirar mis cuestiones a las redes sociales a esa hora y la tengo preprogramada herramientas como Buffer como Later como TweetDeck Social Jest Social Blade y Metricool son herramientas que funcionan no sé por qué no están cargando las imágenes vamos a recargar la presentación a ver si no se termina de ir del todo vamos a recargar la presentación que le quedó tan bonita a Antonieta que no quiero que se pierda vamos a bajar a ver si estamos en la presentación correcta herramientas para gestionar redes sociales arriba que dice iniciar presentación ah ok vamos a bajar hasta hasta donde estábamos si es que lo tuve tanto tiempo ahí parado que creo que que la conexión se fue y perdimos las herramientas aquí está Buffer Buffer es súper amigable Buffer te permite manejar hasta tres cuentas sociales de manera gratuita y puedes programar hasta 10 publicaciones por día en cada cuenta eso es muy importante y como está diciendo Javi cuidado con utilizar la música sin tener los derechos eso de bajar música de YouTube y agregarla a mis videos malísima idea hay muchas librerías de música gratuita Later también es súper cool se usa en la PC y es súper súper cómoda usar la he utilizado para algunas campañas TweetDeck es oficial de Twitter y es súper cool porque tiene un montón de herramientas como el seguimiento de hashtags por ejemplo tú creas un hashtag y lo sueltas al universo mundo y por medio de TweetDeck tú puedes ver qué alcance está teniendo en qué países cuántos usuarios qué perfil de usuario lo está compartiendo y le das un seguimiento completo a tu hashtag Social Yes no la ha usado debe ser bastante nueva pero según lo que nos comenta Antonieta es una herramienta bastante robusta puedes programar Facebook, Twitter, LinkedIn ah interesante no sabía que había programadores para LinkedIn todos los días se aprende algo nuevo en Instagram Social Blade en la misma línea Metricool es una herramienta gratuita que te permite analizar un sitio web en un momento dado y saber pues todo el tema de métricas analizar el contenido del blog el impacto que tiene sus cuentas de Twitter su Instagram etc y te ofrece métricas para los que no las están usando las redes sociales no son nada más publicar por publicar ver el resultado que están teniendo tus anuncios es importantísimo nosotros tenemos un cliente no sé si me está escuchando a lo mejor la gente de laverdapanamá.com son un periódico en papel un semanario en papel si no me equivoco son semanales y ellos además tenían un sitio web y el sitio web lo tenían con noticias y publicaban incluso lo regalaban a sus clientes la publicidad en el sitio web un día hicimos un análisis de métricas de su sitio web y de las redes sociales y tenían cada tweet que ellos tuiteaban en cuestión de un día tenía una interacción de más de 350 mil personas estaban desaprovechando estaban desaprovechando el impacto que tenían en las redes sociales simplemente por no leer las métricas y no saber el impacto que tenían metricul es una herramienta que nos ayuda mucho con eso además está las herramientas para crear contenido y para medir el impacto de un hashtag answer the public es buenísimo hashtag find me es buenísimo también answer the public es un tremendo buscador donde tú colocas palabras clave lo que sea que quieres buscar por ejemplo tú pones covid y te dice absolutamente todo lo que la gente está buscando quién lo está buscando para qué lo está buscando incluso te muestra listas de palabras que están en tendencias que puedes utilizar para crear tu website te dice por ejemplo tú le ingresas el nombre del dominio que quieres crear mi super empresa más pretty de todas las demás .com y lo ingresas allí y te dice realmente qué impacto va a tener respecto a las búsquedas respecto al posicionamiento en google es súper 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 completo answer the public cuando nosotros cambiamos el nombre a servidores rápidos usamos answer the public porque antes nos llamábamos office hosting antes de eso nos llamábamos no sé cómo y puros nombres así cool y nadie entendía lo que era lo que vendíamos y al final quiénes somos la gente del servidor que vendemos servidores y cómo la gente quiere que sean sus servidores de páginas web rápidos y quisimos servidores rápidos punto net y listo ¿por qué? porque el punto com estaba tomado y todavía lo tiene alguien y no me lo quiere vender pero answer the public nos ayudó muchísimo a decidir qué nombre ponerle a nuestro sitio web hashtag find me es una tremenda herramienta para explorar las tendencias de cada sector a través de hashtags básicamente darle seguimiento a los hashtags ver qué está pasando con un hashtag quién lo está usando para qué se está usando qué impacto está teniendo soluciones creativas les dejo aquí el whatsapp de Antonieta su sitio web solucionescreativas.online Antonieta y su equipo son geniales Antonieta, Carlos, y son espectaculares quiero decirles que el equipo de soluciones creativas fue el que se encargó de promover este evento en redes sociales de promover este evento a través de Eventbrite de prepararnos los artesitos que vieron en los grupos de whatsapp de contactar a los expositores y coordinarlo todo y yo les puedo decir con suma alegría que tenemos 151 personas conectadas en este momento hace un rato teníamos 163 no sé si la experiencia de conexión estamos probando nuestra nueva herramienta se llama Llámame.online es una herramienta de videoconferencias no sé si ha sido buena para todos pero yo les puedo decir que si ha habido algo que empujó el éxito de este evento es el trabajo de soluciones creativas sorry por el teléfono sonando debe ser mi mamá que le dije que la llamaba a las 9 y media y funciona con la precisión de un reloj suizo de verdad gracias gracias Antonieta y Siris me están escuchando gracias por su excelente trabajo que ha hecho esto posible son las 9 y 37 estamos 7 minutos pasados de la hora voy a atreverme a robarme 3 minutos más para que ustedes nos hagan sus preguntas o comentarios en el chat si tienen alguna pregunta y que cada uno de los expositores conteste en el chat y quisiera también que me digan en el chat que tal ha sido la experiencia de este evento que les ha parecido bueno o malo les agradezco muchísimo y vamos a dar estos 2 o 3 minutos para interactuar en el chat yo quería agregar ahora antes de irnos mientras la gente está en el chat iba a recomendar dentro de la página web dentro de lo que puedan recuerden recuerden que los enlaces pueden llevar a la persona a marcar un número de teléfono o a mandarlo a WhatsApp en el caso de WhatsApp por ejemplo si yo pongo aquí wa.me diagonal y el número de teléfono completo 6441-2121 por ejemplo comparte tu pantalla Alex para que podamos ver lo que estás escribiendo si de hecho lo estoy escribiendo en el chat para que todo el mundo lo vea si le dan clic a esa dirección que está ahí va a llevarlos directamente al WhatsApp mío y me pueden mandar un mensaje existen muchas herramientas en internet donde ustedes pueden buscar en Google etcétera cómo crear estos enlaces para que WhatsApp mande un mensaje directamente investiguense sobre WhatsApp Business porque vale la pena porque permite autocontestar y toda una serie de ventajas eso por un lado por el otro para los que le gusta el HTML en los sitios o esto lo pueden compartir con su webmaster por si acaso su webmaster no lo conoce ustedes pueden tener un enlace que cuando la persona lo toque llame físicamente al teléfono utilizando el celular si están llamando desde un celular o incluso si le dan clic en una computadora que llame su teléfono IP interno de la misma computadora a ese número y si mal no recuerdo era vamos a ver vamos a ver si lo escribo aquí en el chat por ejemplo vamos a ver si lo escribo aquí 833 7 9 Luis la herramienta que usamos es open source lástima que no la podemos controlar y si funciona mucho mejor en Chrome estamos en prueba por eso a lo mejor algunos tuvieron algunos fallos de audio algunos fallos para entrar pero estamos aumentando cada semana la capacidad según vamos aprendiendo con estos eventos la herramienta no es solo para nuestro uso si lo ven arriba dice llámame.online lo voy a escribir en el chat la herramienta está abierta al uso público así que todos la pueden aprovechar para crear conferencias para hablar con su familia para eventos está totalmente abierta así es que ahí entran y ven rapidito un link esta semana vamos a poner un sitio web nuevo genial que nos diseñó y vamos a tener una nueva imagen Omar lo usa para dar clases de karate en línea exactamente bastante útil y lo puede usar para lo que quiera que está abierta si vamos a quitar los mensajes de quien se conecta y desconecta es una de las mejoras que vamos a hacerle muchísimas gracias a todos han pasado más de los tres minutos ya que había dicho quiero respetar el tiempo de todos ah Marvin lo usaste para que te quese genial que tengan una muy buena noche no te preocupes Moisés vamos a estar enviando las presentaciones lo más probable este fin de semana de aquí al lunes vamos a enviar las presentaciones vamos a enviar los links vamos a pasar la grabación que está haciendo Alex y si sale todo bien la vamos a poner en nuestro canal de YouTube y la vamos a compartir con todos ustedes o si no en el canal de Vida Digital Alex también puede ser porque mi canal realmente no tiene también puede ser con mucho gusto ahora que termino de grabarla veo si la puedo subir te lo agradezco muchísimo y que tengan buenas noches a todos gracias por estar gracias por participar y gracias por ser parte de los amigos de Servidores Rápidos espero que lo hayan disfrutado y venimos con más pronto gracias por ver el video